Cientos de vehículos se encontraron bloqueados en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 297 debido a que las carreteras permanecieron bloqueadas por residuos que dejaron los manifestantes un día antes. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ante estos últimos hechos anunció que se reunirá el Acuerdo Nacional. Anuncio que el próximo lunes se reunirá el Acuerdo Nacional, foro en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales, los gremios empresariales, los trabajadores, las iglesias y la sociedad, y donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social. En este encuentro participarán por primera vez los titulares de las instituciones que conforman el Consejo de Estado y los nuevos gobernadores regionales elegidos por nuestra población. Una situación que ojalá se vaya controlando a medida que pasan los días. Es cierto, Gusto, que no es lo que se esperó, gracias a Dios, en los resultados que, si comparamos con los resultados que estuvieron durante diciembre, pero sí estar alerta de las pérdidas económicas que esto sigue generando, con muchas cancelaciones que tienen que ver con turismo en Arequipa, en Cusco, en Puno, y que parece no van a retomarse por el temor de los turistas extranjeros, sino hasta dentro de varias semanas más, aún así termina esta situación. Y los grandes perjudicados, evidentemente, son los ciudadanos de a pie, los miembros de las fuerzas del orden, la gente que quiere salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día, los que dependen del turismo para salir adelante en estas épocas. A todos ellos les están cerrando la posibilidad de salir adelante, les están bloqueando la posibilidad de recuperarse de manera financiera, y los siguen envenenando con este cuento de que les irá mejor con una asamblea constituyente, con el cierre del Congreso, con derrocar inmediatamente a Dina Boluarte, que es una especie de golpista usurpadora, y no se están dando cuenta de que en realidad se están perjudicando día a día, haciéndole caso a esos agitadores que ustedes ven en pantalla y que han sido plenamente identificados, como los activistas del odio de siempre, que lo único que quieren es generar caos, división y odio entre peruanos. Yo espero que la gran mayoría se dé cuenta a tiempo y dejen ya de seguir esta farsa que quieren montar la izquierda radical. Bueno, y hacía referencia hace algunos instantes a las muertes que hemos vivido lamentablemente durante las protestas de diciembre último. Ante esa situación ya hay denuncias presentadas contra Dina Boluarte, además del ex ministro de Defensa Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo de Ministros, y César Cervantes, ex ministro del Interior. Ante ello, la Fiscalía de la Nación ya ha dispuesto a realizar las diligencias previas. Durante el estallido de violencia en diciembre del 2022 han habido 28 muertes que tienen que ser, por supuesto, investigadas. Es correcto lo que está haciendo la Fiscalía. Se tiene que determinar responsabilidades, analizar los escenarios y determinar si las acciones corresponden a ley o no. Esto es un proceso que tiene que darse naturalmente para dar las garantías de que estamos en un Estado de derecho y sancionar aquellas incorrecciones cometidas de ser el caso. Bueno, hay que recordar que Ruth Luque había elevado una denuncia constitucional contra Boluarte y los miembros de su primer gabinete presidido por Pedro Angulo. El documento ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y finalmente sigue su curso. Y ahí estábamos viendo en imágenes lo colocado en las redes sociales por el propio Ministerio Público. Está muy bien. La Fiscalía de la Nación es la que tiene que investigar a estos personajes que están aforados, protegidos por la Constitución y lo hace también en el caso del gobierno de turno en este momento con las 28 muertes, resultado de los brotes de violencia por las protestas. Está muy bien. Que siga su curso y se determinen responsabilidades y se aclare todo, por supuesto. Muy bien. Momento de hacer una pausa y al regresar Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con operadores de Evo Morales. Se pasean en nuestro país y de manera irregular. Salas Arenas Cuestiona la credibilidad del Parlamento Ya quedó muy claro cuál es el grupete que lo aúpa que lo protege que lo blinda sale día y noche entrevistado sin ningún cuestionamiento quieren lavarle la cara ¿Por qué será? Se lo contamos más adelante. Wilax Noticias Edición Central Llega gracias a Costamar Nueve veces mejor agencia de viajes de Sudamérica Toma Cloranta con Kion El ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor ¡Cloranta! Pídelo en tu farmacia ¡Cloranta! ¡Gracias por ver! ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Nexcrema de ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en dos minutos. Nexcrema, la nueva revolución para tus ojos. El verano son lugares. Son colores, sabores, sonidos. Es muy difícil describirlo, pero es tan fácil sentirlo. Esteem, love your skin. Para la tos y con sabroso sabor. ¡Noranta! Pídelo en tu farmacia. En Plaza Norte y Moldel Sur, tenemos todas las opciones que buscas. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¿Te encuentras debilitado o sin fuerzas? Toma Kalel, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y a levantar tus defensas. Llegó Kalel, el superalimento. ¡Felices fiestas! Un gran saludo desde Willax a todas las familias del Perú, especialmente a los niñitos de esa casa. ¡Felices fiestas! ¡Les desea Willax! Irreverente. La lucha contra el comunismo es interminable y es atemporal. Políticamente incorrecto. La fiscalía es quien ha sacado al presidente del Perú. No se negocia con los terroristas. ¡Combaters! De lunes a viernes a las nueve y treinta, solo por Willax. Mientras otros siguen de vacaciones, nosotros estamos trabajando. La noticia no descansa, nosotros tampoco. ¡Pobró cuatro veces cuatro mil soles! ¿Quién es Abel Yupanqui Yancari? Este domingo regresa contra Corri. Minutos antes de las ocho, solo por Willax. Información en vivo la tenemos esta noche con Mari Carmen García, porque ya estamos viendo los detalles de lo que se está viviendo todavía en los exteriores de la casa de Zarratea. ¡Hay movimiento! Mari Carmen. Buenas noches. Buenas noches compañeros. Estamos atentos a lo que sucede en el exterior, pero también en el interior de este domicilio, tristemente conocido debido a estas famosas reuniones del expresidente Pedro Castillo en el Girón, Zarratea. Lo cierto es que esta operación iniciada por la Fiscalía y la Diviag ya lleva más de once horas procediendo. Inició cerca de las ocho y cinco de la mañana y a esta hora de la noche ya podemos ver a un tercer camión de mudanza, porque la orden en sí es de incautamiento. Es decir, las personas que se encuentran aún viviendo en este domicilio deben abandonarlo. Tienen un plazo de setenta y dos horas la Fiscalía y la Policía Nacional para poder accionar esta orden judicial que justamente es en contra de Alejandro Sánchez Sánchez, un personaje que recordemos está investigado y que en este momento se encuentra prófugo de la justicia y ya tiene también, digamos, en su haber una orden de detención preliminar, perdón, de prisión preventiva por treinta meses. Entonces, recordemos que esta no es la primera vez que allanan la famosa casa de Zaratea, la 179 del Girón Zaratea en Breña, pues la primera vez que se realizó un añadamiento en esta vivienda se hallaron, me acuerdo, algunas, por ejemplo, pertenencias del expresidente Pedro Castillo. Pero un hecho anecdótico también es que la primera vez que se allanó esta casa fue con la orden preliminar que había contra Alejandro Sánchez Sánchez y descubrimos, por ejemplo, que figuraba en Renier como una persona fallecida. Esa vez también hubo incidentes con su familia porque hubo problemas en la salud de su madre. En este momento hemos visto que la dirigencia se ha desarrollado con total normalidad. Hemos visto sacar todo tipo de objetos de este domicilio. Aún continúa el personal retirando algunas cosas. Podemos ver ahí en exteriores una silla, por ejemplo, de oficinas, ensancando enseres, ahorita alimentos. Hemos visto salir hasta el árbol de Navidad de este domicilio y algunos televisores, camas, muchas, porque hay que decirlo, esta casa tiene cinco pisos, lo cual es los cinco pisos no están habitados, pero igual son parte de esta diligencia porque también se ha estado haciendo, digamos, allanamiento. Temprano vimos también cómo ya cambiaron la chapa porque esta vivienda ya pasa a manos de Pronavi. Nosotros vamos a estar atentos justamente respecto a lo que puedan ser las declaraciones de la fiscal a cargo, que es la fiscal provincial Kelinda Janampa Oskategui, quien es precisamente la que llegó muy temprano con el coronel Harvey Colchado, quien ya no se encuentra a esta hora de la noche aquí en el domicilio de Zarratea, pero que está a cargo justamente de cada una de las diligencias en los cinco pisos que incluye este domicilio. Esperemos que nos pueda brindar un poco de información respecto a lo que se haya encontrado en el interior. Como les mencionaba, la última vez encontraron algunos objetos personales del expresidente Pedro Castillo. Esperemos que en este caso también hayan logrado encontrar alguna información valiosa, también teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que ha transcurrido y que lleva a esta investigación que es del gabinete en la sombra. Claro, no se pensó que se iba a extender de esta manera, Mari Carmen, aunque en la edición Mediodía sí conversábamos sobre, claro, la extensión que tiene este inmueble. No estamos hablando de un piso, de un departamento, estamos hablando cinco pisos. Entonces es complicado si se quiere buscar detalladamente información que pueda servir a la investigación. Así es, la vivienda va a pasar a manos de Pronavi y podría durar en realidad lo que dure el proceso en contra de Alejandro Sánchez Sánchez, pero esto hemos visto incluso en algunos casos anteriores, como en el caso de Vladimir Motocinos, podrían terminar incluso ya a manos del Estado por completo y ellos tener que subastarlos, por ejemplo, para poder tener un poco de retribución en dinero de lo que no podría llegar a pagarse en cuanto a reparación civil por los daños a nuestro país. El símbolo de la corrupción, el palacio paralelo de este corrupto ladronzuelo que le metió uña al dinero del Estado desde antes de que asumiera la presidencia. Ya estaban maquinando ahí en Cerratea cómo repartirse la plata. Realmente el más ínfimo nivel que hemos visto pasar por Palacio de Gobierno. Gracias, Mari Carmen, por todos los detalles compartidos esta noche. Gracias. Vamos a hablar ahora sobre lo que se ha decidido por parte del gobierno peruano retirar como embajadora del Perú en Bolivia a Karina Ruth Palacio Quincho. Vamos a ver por qué. Su designación fue más que polémica. Hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió dar por terminada las funciones de la embajadora de Perú en Bolivia. Karina Ruth Palacio Quincho, ingeniera agrónoma de profesión y sin ninguna experiencia diplomática, fue nombrada como embajadora el 30 de septiembre del año 2021 e inició sus funciones desde el 15 de octubre durante el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo. Sus principales credenciales habrían sido ser cercana a Vladimir Cerrón, ya que fue funcionaria de confianza en el gobierno regional de Junín cuando Cerrón era el gobernador. Bueno, acabo de asumir la encargadura de la Dirección Regional de Agricultura. Ah, y también sus particulares coincidencias con el ideario de Perú Libre. Cambiando la constitución del 93, madre de la corrupción. Fue candidata sin suerte al Congreso de la República y cuando le preguntaban por el gobierno venezolano, ella las tenía claras. Es un gobierno democrático, porque han llevado último, han llevado sus elecciones democráticas y... y bueno. En los países limítrofes, como es el caso de Bolivia, se estila enviar a embajadores de carrera y no políticos. Por ello, desde el año 1950 no se designaba un plenipotenciario de corte político. Yo creo que el tema del trabajo diplomático no se puede bajar de nivel. Con eso no quiero decir que estoy en contra de las personas. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero cada uno tiene que responder a su expertise, al nivel de conocimiento. Para eso tenemos nosotros personas que se preparan justamente para ser diplomáticos. Al igual que la congresista Carol Paredes, su colega Magali Ruiz considera que esta ha sido una decisión acertada que ayudará también en la pacificación. Las acciones tomadas van en el bienestar y la pacificación de nuestro país. Concuerdo que si tenemos personas que incurran, que generen ciertas violencias o intrumisión en nuestras políticas, de nuestro país, deben ser retiradas. Mientras la bancada de Perú Libre, hoy no la reconoció como militante, pero dijeron esto. Militante o no, es una decisión, son cargos de confianza, no tiene por qué afectarnos las decisiones que se tomen. Esperemos que sea por el bien del país. Los cargos de confianza conforme vienen se van. Mediante una resolución suprema publicada hoy en el diario oficial del peruano, la que lleva las firmas de la Presidente de la República, Dina Boluarte, y de la Ministra de Relaciones Exteriores, esta decisión se toma en medio de las tensiones políticas generadas por la injerencia del expresidente boliviano en los asuntos internos de nuestro país. Qué vergüenza que una representante de Perú, en cualquier otro país, así sea Bolivia, tenga que decir que en Venezuela lo que se vive es una democracia. Ya partiendo desde ahí, desde ese único punto, no podía seguir en ese cargo. Y sabiendo ese antecedente, la pusieron en el lugar. Sabiendo cómo se expresaba y las declaraciones que daba en ese sentido, la colocaron como embajadora, pero claro, en Bolivia, ¿no? Un país amigo, un país que igual nos abre las puertas y que estuvo, además, extremadamente contento de recibirla como embajadora. Pero con solo ya ese hecho, se tendría que descalificar a cualquiera que quiera representar al Perú. La presencia y la intromisión clara e inaceptable de Emo Morales en nuestro país se está sacando roncha. Ya el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha confirmado la presencia de operadores bolivianos en nuestro país. Estos aliados de Emo Morales vienen ingresando desde el 2021 a generar toda clase de desmanes que vemos. Se reflejan en los alzamientos que han habido en Puno recientemente. El ministro de Defensa lo confirmó. Hay ciudadanos extranjeros que han ingresado no solamente con la intención de asustar la violencia, sino integrar esta idea separatista. Jorge Chávez, titular de la cartera de Defensa, no dio detalles ni nombres, pues señala que la información es de carácter reservado, pero hoy ya se conoce que exfuncionarios del gobierno boliviano de Emo Morales estuvieron en nuestro país. 12 operadores políticos del expresidente ingresaron en varias ocasiones entre los años 2021 y 2022, coincidentemente en el periodo del gobierno de Pedro Castillo. Extrañamente, algunas de las visitas de estos operadores a nuestro país no fueron registradas en los controles migratorios. Dionisio Núñez Tangará, ex viceministro de Coca en Bolivia, es uno de estos oscuros personajes en que el 2021 estuvo en Pichari. El ex viceministro de Coca del país hermano de Bolivia. Hemos logrado hacer una asamblea, una asamblea constituyente para refundar Bolivia. Otro exfuncionario de Evo Morales es Félix Cárdenas Aguilar, un ex viceministro boliviano, quien se describe así. Antes nos dedicábamos a resistir, a bloquear, a hacer huelgas, en eso somos expertos. Según un informe de Ladini, él ingresó como turista al Perú. Otro de los operadores mencionados es Fernando Guanacuni Mamani, ex canciller de Bolivia. En la experiencia que hemos tenido, ahora hay que fortalecer UNASUR y hay que recuperarse el ACA desde nuestros gobiernos. Guanacuni estuvo en junio de este año como ponente en el conversatorio Avances y perspectivas del buen vivir en tiempos postmodernos en el gobierno regional de Puno. Una situación sumamente grave en cuanto a la inviolabilidad de nuestro territorio se está viendo vulnerada. Los peruanos tenemos que actuar con contundencia. A la patria se le defiende con contundencia, no con medias tintas, no con discursos, sino con hechos y acciones concretas. El ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, considera que en este escenario el gobierno debe tomar medidas idóneas e inmediatas. Esto requiere de una investigación inmediata. Lo siguiente creo que la actitud del gobierno tiene que ser firme en cuanto a protestar. A nivel cancillería, por esta injerencia permanente, a nivel de gobierno no se está tomando una acción firme y decidida que salvaguarde la inviolabilidad de nuestro territorio y sobre todo la intención de vulnerar nuestro país con una especie de división que no se puede permitir. Así que las acciones están ahí. Hay que hacerlas y en forma rápida. El ex ministro considera que el Poder Legislativo también debe tomar acciones para imponer la autoridad necesaria. Pero, ¿qué opinan nuestros congresistas? Creo que inmiscuirse ya en lo que no corresponde se estaría convirtiendo en un acto al margen de la ley. Entonces, quien transgrede ley, hay que aplicar ley. Yo creo que ya estamos cansados que personas que no tienen nada que ver con el país, o sea, son personas externas, tengan que estar opinando respecto a las decisiones que se toman dentro del país. La Policía Nacional o el Ministerio Público tienen su tarea, ¿no? Yo creo siempre en el sistema judicial que tenemos en el Perú, a pesar de todos sus defectos. Esperemos que haya resultados objetivos para no especular. Estos operadores, además de incentivar a la violencia y al separatismo, también implantan el engaño aprovechándose del desconocimiento de las personas. El actual ministro que ha nombrado la Dina Bulbarte son extranjeros. Que quede bien claro a todo el Perú. El nivel de ignorancia, de desconocimiento, es un caldo de cultivo de los que se aprovechan este tipo de ideologías para sorprender, para engañar, para vender humo, ¿no? A pobladores que tienen la esperanza de poder surgir. Es el perfil de estos operadores bolivianos que repiten una promesa que probablemente les resulte conocida. Y es por eso que en Bolivia nos imponemos de fundar el país. Asamblea constituyente para construir un país. Y lo más penoso es que realmente encuentran aquí un público que los escucha. Un público que les cree y un público que los sigue. Muchos peruanos realmente piensan que las palabras que salen de estos operadores son ciertas, son reales. Y lo que hemos escuchado en el informe nos dibuja todo el panorama. Es cierto, hay tanta falta de información para que llegue a estas zonas de nuestro país. Que claro, es prácticamente un caldo de cultivo para que sea aprovechado por estos personajes. Y estamos cercados, además, por varios frentes. Porque esta es una organización internacional, regional. Y ven al Perú como el premio mayor. Y ya lo tenían. Estábamos en el bolsillo, ¿no? De los radicales de izquierda que están diseminando su ideología retrógrada que solo trae miseria a lo largo y ancho de la región. Pero, obviamente, aquí hay otro tipo de realidades y de otro tipo de resistencias. No van a poder con el Perú. Nunca han podido. Y vamos a salir adelante. Vamos a hablar ahora sobre las declaraciones dadas hoy por la presidenta Dina Boloarte. Porque asegura que ella no tiene ningún acuerdo bajo la mesa con nadie. Reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni a presiones de ningún tipo. Esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie. Clara y enérgica. Así se mostró la presidenta Dina Boloarte, quien aseguró que su gobierno respetará la separación de poderes, además de la meritocracia y la transparencia. Y erradicaremos desde la raíz las componentes y los contubernios en todos los estamentos del Estado. Desde el primer día he dado muestras firmes y concretas para hacer un gobierno limpio, meritocrático e íntegro. Durante su participación en la ceremonia por el tercer aniversario de la Junta Nacional de Justicia, confirmó que ya hay fecha para la sesión del Acuerdo Nacional donde abordarán temas urgentes para resolver los conflictos sociales. Anuncio que el próximo lunes se reunirá el Acuerdo Nacional, foro en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales, los gremios empresariales, los trabajadores, las iglesias y la sociedad y donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social. En este encuentro participarán por primera vez los titulares de las instituciones que conforman el Consejo de Estado y los nuevos gobernadores regionales elegidos por nuestra población. En su discurso, la mandataria recordó los audios de la vergüenza protagonizados por los hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy convertido en Junta Nacional de Justicia. Yo los llamaría los audios de la infamia, de la ignonimia, que mostraron a malos jueces y magistrados transando sentencias, negociando bajo la mesa e intercambiando favores. Esos audios no solo revelaron mecanismos y prácticas vedadas al interior de las instituciones, sino con ello destaparon el grado de corrupción y el modus operandi de malos magistrados que no escatimaron absolutamente nada en su propósito de escalar posiciones. Finalmente, Boluarte Segar extendió un llamado al diálogo a los actores políticos para salir del entrampamiento. En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley para que, de manera exclusiva, solo por el momento que está viviendo nuestro país, se pueda dar por concluida la función tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMP. Hay muchos parlamentarios que están respaldando esta medida, pero otros que todavía se muestran en contra. El propio Jorge Luis Alas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se ha pronunciado al respecto. Es un exceso, no es constitucional y espero que reflexionen quienes lo han propuesto porque están afectando la democracia. ¿Y qué cree que lo hace? No, es de creer... Yo no quiero manejarme por esos estándares porque, así como hay quien dice yo creo que hubo fraude y no hay pruebas, pero sigo creyendo que hay fraude, yo no quisiera creer, yo quisiera más bien comprobar. Habrá que ver quiénes son los que sostienen el proyecto y en qué lo sostienen, si pueden. Porque yo creo que... Lo que yo creo es que no hay legitimidad constitucional para esa propuesta. Lo que se pasa es que en realidad la ciudadanía está descortada. Sí, sí, ¿no? Bueno, yo le digo lo siguiente. Una encuesta del IEP de hace más o menos un mes dice que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un 56% de credibilidad de la ciudadanía. Y dice otra encuesta que el Parlamento tiene el 8% de credibilidad. Entonces, de ese 8% de credibilidad ¿cuál será la que tienen los que han propuesto lo que han propuesto? El IEP, ¿no? De los amiguitos de la República que vemos como en grupo todos aúpan y protegen y blindan a este funcionario que debiera por transparencia y para evitar conflictos y permitir un proceso electoral democrático en el que todos quieran creer en nuestra democracia. Lejos de eso se aferra al cargo y no lo quiere dejar. Y eso es por algo, ¿ah? Es por una razón potente. Quieren controlar el conteo de votos. Él dice no hay fraude, no hay pruebas. No, no las revisó. No abrió una sola prueba. En contubernio con Piero Corbetto de la OMPE. No quisieron revisar las pruebas. Son la justicia electoral. Los padrones, todas las evidencias son para él. Para que pueda revisar el tribunal los reclamos y determinar si efectivamente tenían asidero o no los reclamos de una de las partes en las elecciones. Simplemente se dijo no vamos a ver nada. Habían cuatro miembros nada más. Voto dirimente de este sujeto que no dio ninguna garantía de que allí hubo una elección limpia. Y conociendo ahora lo realmente oscuro que era Pedro Castillo y compañía aún más dudas nos quedan de la gestión transparente de este señor que dice que tiene 56% en las encuestas que les hacen sus amiguitos. Hay que exigir realmente que estos personajes salgan para que todos los peruanos tengamos la tranquilidad de que haya un proceso transparente y que tenga el apoyo de la mayoría de la población. No solo la mitad. No solo la mitad. Porque la verdad que muchos peruanos no creemos en él ni en Corbetto y deben ser removidos si persisten en no dejar el carro. Pero y solo para concluir un punto importante. Esto no solo lo decimos en el caso de Corbetto o de Salas Arenas sino que cada vez que ha habido un cuestionamiento a algún funcionario o a alguien que desempeña un cargo público lo que se ha dicho es siempre por honor y ética dar un paso al costado que continúen las investigaciones el rumbo que desean pero no seguir generando descontrol y caos sea en la institución que sea que estén representando. Entonces no es directamente hacia ellos sino en cualquier caso eso es lo primero que debería dar alguien como señal de que quiere transparencia dar un paso al costado permitir que todo se cumpla de acuerdo a lo que se está solicitando y luego ya las investigaciones le darán la razón si es que es así. Lo que va a pasar es que si lo sacan del cargo por la vía congresal el Poder Judicial podría emitir una demanda de competencia al Tribunal Constitucional y decidirán ahí como corresponde si realmente el Congreso tiene la facultad de tomar esa decisión por única vez considerando la situación delicada y de crisis que estamos viviendo en el momento. Hablando del desprestigio del Congreso de la República uno de los llamados niños Darwin Espinosa pues resulta que tiene su brevete en condición de vencido desde septiembre de 2019 ¿por qué? Vamos a verlo a continuación. El parlamentario Darwin Espinosa de la bancada de Acción Popular habría causado un accidente de tránsito el último martes mientras conducía por las calles de Chimbote en Ancash. El legislador habría estado al volante del vehículo a pesar de que no contaría con licencia de conducir desde hace 39 meses. Según información policial la unidad que Darwin Espinosa conducía se despistó a la altura de la cuadra 5 de la avenida José Pardo en Chimbote en el momento de lamentables sucesos se encontraba acompañado de sus dos menores hijos. Es un episodio menor un incidente por lo que te he comentado y luego no había absolutamente nada. Estábamos yendo a la casa de madre a despedirnos porque veníamos por acá se resbala mi hijo y por sujetarlo pierdo el control del timón está muy lento también está despacio y me salgo de la pista a una construcción ¿Combra con la construcción? No, solamente me salgo voy a una especie de zanja lo habían hecho y luego me he despistado y afortunadamente no ha habido ningún daño cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente ya no estaba el congresista sino Juan Mendoza Vidal Paroy quien comentó que los afectados se fueron a atender una clínica tras el accidente de acuerdo a los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Espinosa tiene un brevete en condición de vencido desde septiembre del 2019 el hecho ha indignado a sus colegas en el Parlamento Definitivamente es una irresponsabilidad no tengo a detalle el informe pero en cuanto llegue a la comisión estaremos dando nuestra opinión correspondiente pero ya es grave Yo creo que habría que primero investigar si hay alguien que considera conveniente que sea sometido a ética por esa falta tendría que tener los elementos de prueba El caso podría ir incluso a la comisión de ética Bueno nosotros tomaremos la decisión en caso de que no hay alguna denuncia por mesa de partes o en todo caso si por A o B nosotros tomamos esto por oficio de todas maneras se tiene que hacer la indagación como corresponde En su récord de infracciones Darwin Espinosa acumula tres papeletas de tránsito por infracciones cometidas en Guaraz, Ancash dos fueron en noviembre del 2019 y la otra en marzo del 2021 Tenemos que ir rápidamente a la pausa y al regresar vamos a hablar sobre este empresario desaparecido en Los Olivos su familia ya pagó parte del rescate pero todavía no saben nada de él y en Los Deportes suban el audio que empiece la fiesta todos los detalles de la noche crema y el nuevo uniforme estilo retro que se ha presentado el día de hoy con eso y más regresamos Muchas tecnología aventura y confort y aquí en el promotor de Plaza Norte y Mall del Sur encontré dos opciones me encuentro en Volkswagen te cuento que este auto trae pantalla de 6.5 pulgadas gran capacidad de carga tiene un motor de 1.6 tiene doble herba y aparte asientos apisados en cuero y siempre con la seguridad de una marca europea una marca alemana Volkswagen continuamos en Revolshop Yetour X70 Plus está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto sistema VSEBD tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real sensor de punto ciego de esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro entonces si quieres manejar mejor tu futuro conduce una Yetour con más de 50 marcas más de 300 modelos los 365 días del año Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera Toma Cloranta con Kion el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor Cloranta Pídelo en tu farmacia para los tradicionales para los innovadores para los que están a dieta y para los que quieren romperla y para los frescos para los que vienen en mancha y también para los que juegan solos para los que juegan solos en la cancha para los engreídos para los aventureros para los conocedores para los rebeldes para los románticos para los románticos mediterráneo para todos La falta de hierro puede hacer que te sientas más cansada y fatigada y durante el embarazo necesitas más hierro para oxigenar tu cuerpo y el de tu bebé complementa tus necesidades de hierro con Zunco un delicioso gustito que te hace bien Zunco La nutrición nunca fue tan divertida Aquí no se dice lo que quieren escuchar aquí se dice lo que necesitan La fiscalía puede investigar lo que quiera y no vamos a encontrar ningún secreto oscuro En absoluto ¿Qué pasó con María Tarazona? Se dijo no calza y nosotros le dijimos tiene que retirarse ¿Pedro Castillo la presionó? Él de puño y letra me llama traidora y usurpadora y él sabe que esas palabras no me merezco Milagros Leiva entrevista de lunes a viernes a las 8 solo por Willax Willax Noticias edición central llega gracias a Costamar 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica Una familia está viviendo realmente una tragedia un empresario fue secuestrado en Los Olivos desde el 9 de diciembre pero no se sabía nada de él hasta que pidieron un rescate la familia logró reunir parte de ese dinero lo entregaron a los delincuentes pero hasta ahora no saben nada de su ser querido lo secuestraron a plena luz del día y a una cuadra de su casa han pasado más de 28 días y Gabriel Silva no ha regresado a casa lo quiero sándolo lo quiero vivo por favor ayúdeme es muy triste lo que pasamos y no lo desearía que lo pase ninguna familia lo que yo estoy sufriendo lo que yo estoy pasando estas son las últimas imágenes del empresario captadas por las cámaras de seguridad donde se aprecia que va en bicicleta cuando de pronto dos delincuentes lo acorralan y un tercero que fungía de peatón interviene al momento que lo suben al vehículo bajo amenazas de muerte a Gabriel no le queda otra que obedecer bota la bicicleta a un jardín y luego van con destino a universitaria el 11 de diciembre dos días después los secuestradores se contactaron con la señora Cleofé esposa del empresario a quien en un principio le exigieron bajo amenaza el pago de un millón de dólares si tú no cumples le haremos llegar a José Gabriel por partes a tu casa primero enviaré los dedos luego enviaré la cabeza llegaron a un acuerdo y Cleofé les entregó una elevada suma de dinero ella cumplió pero los delincuentes no hemos dado el dinero y ellos nos dijeron que lo iban a dejar en algún punto a mi esposo y que nos llamaban para ir a recoger pero nunca se dio eso nunca cumplieron pedirle que por favor no lo hagan daño que yo estoy dispuesta a colaborar pero que no lo hagan daño porque mi esposo es una persona de 58 años y es diabético que necesita un tratamiento y una alimentación adecuada por este caso efectivos de la división de homicidios de la dirintri detuvieron a 6 presuntos delincuentes a quienes se les encontró documentos y voucheres de retiro de dinero a nombre de Gabriel Silva y son bandas criminales extranjeras se trata de los venezolanos Julia Carpio Gustavo Maldonado Alexander Rodríguez Luis Hernández Edwin Fernández y Angelo Medina todos ellos presuntos integrantes de la organización criminal Los Pargos del Tren de Aragua Don Gabriel es querido y valorado por los vecinos de la zona quienes se han movilizado para exigir su liberación cada minuto que pasa crece la angustia de sus familiares y vecinos ellos suplican a las autoridades intensificar la búsqueda y lograr pronto su liberación Ojalá realmente puedan ser escuchados Gabriel Silva Vázquez pueda regresar con bien a su casa que es lo que tanto nos espera Muy bien vamos a otros temas porque esta semana se celebra por supuesto nuestro chilcano y hay algunos no creo que tú pero algunos no saben dónde poder ir a probar un buen chilcano ni cómo prepararlo hay ciertos cánones y reglas del buen chilcano aquí les explicamos todo sobre la ruta de la semana del chilcano para refrescar este sol de verano Llegó el verano el calor ya se siente y qué mejor que bajar la temperatura con un rico y delicioso chilcano como se sabe esta tradicional bebida es un cóctel peruano que se prepara sobre la base del pisco jugo de limón y refresco y la próxima semana está de aniversario del 11 al 17 de enero usted podrá disfrutar de su sabor en los diferentes lugares pero si usted lo quiere preparar en casa acá le brindamos algunos de los pasos lo primero que hacemos es ponemos una rodaja de limón en el vaso luego ponemos seis cubos de hielo luego de eso echamos tres onzas de pisco podemos hacerlo con pisco quebranta cholado de italia armando calderón chef ejecutivo del bolivariano nos da una excelente opción para realizar la ruta del chilcano y si usted solo conocía un solo sabor pues se equivocó tenemos maracuyá tenemos mora camucama guaymanto coco coca y kion eso es con respecto a la celebración por la quincena del chilcano y así mismo como te mencionaba tenemos para celebrar el aniversario de lima y si tiene la opción de acompañarlo junto con nuestra gastronomía peruana no desaproveche esta oportunidad el combo chilcanero por ejemplo que es una butifarra con un chilcano por 32 soles el año pasado fue reconocido como el sándwich número uno a nivel mundial y nuestro tradicional chilcano de pisco italia como se sabe hace unos 120 años el chilcano nació en los hogares peruanos como una bebida pizquera entrañable que llegó para quedarse y esta será una gran oportunidad para recorrer y degustar los diferentes cocteles que se elaboran en Lima y en todo el Perú somos los niños más engreídos de todas maneras este fin de semana un chilcano preparado en casa y si no ya tiene algunas alternativas para poder ir y disfrutar muy bien vamos a los deportes ahora porque ya se viene la noche crema va a ser este sábado 7 de enero y Universitario va a presentar a su plantel una nueva cara para el 2023 Universitario de Deportes ha hecho una reingeniería en su plantel y buscará por fin darle a su hinchada la ansiada estrella 27 la misma que está esquiva hace 9 años y que además se enfoca al equipo buscando sentar las bases para ser competitivo en el 2024 año del centenario del club para la noche crema que se disputará este sábado 7 de enero desde las 8 de la noche ante el campeón ecuatoriano Aucas Universitario prepara una fiesta la misma que iniciará desde las 4 de la tarde y tendrá un show de drones en la antesala a la presentación del equipo posterior al juego en la explanada habrá un concierto donde resalta la banda argentina la mosca ZZ la misma que inmortalizó el tema Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar canción himno de la selección argentina en Qatar 2022 en cuanto a lo deportivo los cremas dirigidos por Carlos Companucci son uno de los clubes del torneo local que más incorporaciones han realizado empezando desde el arco con Alejandro Alcalá en la defensa con el argentino Matías Di Benedetto Marcos Arabia José Bolívar José Luján y Hugo Ancajima en el medio campo jalaron al chireno Rodrigo Ureña el argentino Martín Pérez Guérez y el nacionalizado peruano Horacio Calcaterra en la ofensiva la U fichó a José Rivera hombre que también llegó a la selección mayor con Juan Reynoso ya Emanuel Herrera con 40 goles el hombre que destronó a Eduardo Esidio como el máximo anotador en una sola temporada del fútbol peruano todavía queda pendiente la documentación del delantero argentino Bruno Sepúlveda para ser el último refuerzo crema de la temporada hay que recalcar que tras esta presentación Universitario se seguirá preparando pensando en el debut en la Liga 1 ante Cienciano en el Estadio Monumental dicho encuentro será el lunes 23 de enero desde las 8 de la noche bueno pero también Universitario de Deportes ha dado a conocer la camiseta principal que va a vestir para la temporada 2023 y ahí están los detalles mira el video con la presentación completa la nueva piel Universitario de Deportes ahí está es una camiseta retro toda crema como la que usaba Lolo ahí está la camiseta de la U que presentaba el día de hoy por ahí estuvo el Puma Carranza también Jan Ferrari ha adelantado que en menos de dos semanas se dará a conocer en las plataformas digitales la indumentaria alterna y el club contempla contar con un total de cinco camisetas para este año siendo una de ellas dedicada especialmente a los hinchas y en esta oportunidad lo particular es que va todo absolutamente de crema hemos tenido camisetas que donde nosotros los que hemos nacido en el club los que hemos crecido en el club más allá de que siempre nuestra camiseta la vamos a ver hermosa y es por ello de que el resultado de toda esa lluvia de ideas y de manifestaciones para poder llegar a una camiseta que seguramente yo ya veo las caras de muchos felices de ver una camiseta así impecable crema completamente sin ninguna distensión de nada simplemente las rayas de lo que vivimos en los 90 es pues fantástica hoy disfrutemos nuestra piel principal porque después vendrán las horas camisetas y realmente van a ser un orgullo estar acá y poder poner nuevamente a la U en el pedestal que siempre debió estar y el que nunca debió bajar ya está a la venta las camisetas precio para hombres 229 soles y 189 en la edición mujer 169 para niños 149 pero la crema en realidad no tiene precio ay mira ahí sí este bloque ha estado feliz el señor Sonda y que este bloque deportivo ha estado muy atento y contento también muy bien nos vamos gracias por habernos acompañado que tenga un lindo fin de semana los dejamos con el humor de Tulio Losa y luego empieza el prime time de Willax Televisión con Milagros Leyva Entrevista hasta el lunes Chay Camaya buena noche mi querido popularon del Perú y todos aquellos que ven como la relación entre el narcotráfico y el terrorismo es más cercana que la que tienen la mugre y la cochinada porque desde siempre se sabe que son los socios del mal gracias mientras los trucos fungen de guardaespaldas de los narcotraficantes ellos los recompensan con el dinero sucio que luego sirve entre otras cosas para comprar panetones y repartirlos en la plaza Mancocapa a propósito se dice se comenta se arguye que en el Braem han inaugurado una nueva plaza con el nombre del héroe máximo que tienen los terroristas Franco no podía ser otro que el libertador de los que les disparaban por la espalda a los policías increíble si el mismo el Simón Bolívar de los que reventaban coches bomba efectivamente mis lorchos hablamos de Diego García Satán dicen que en la plaza que lleva su nombre por las noches va la gente a comer es que ahí les dan anticuchos y mucha sangrecita doctor usted se empeña en agredir a nuestros líderes cuando ellos son un ejemplo de pulcritud política y son los que enarbolan las causas sociales y la justicia para nuestros hermanos largo tiempo primidos estos no tienen bandera por mi vieja hasta el himno se lo piratean que tal es coches que aviarín todas las mafias criminales tienen un brazo legal que limpia generalmente de la manera turbia a delincuentes que no deberían estar libres son los blanqueadores de la organización delincuencial ese es el trabajo que hizo tu líder con los asesinos de miles de peruanos mientras tanto las nuevas generaciones de subversivos hoy salen a pedir una nueva constitución cuando lo más seguro es que ninguno de esos revoltosos jamás haya tenido una en sus manos y menos la haya leído es que si la conocieran sabrían que en el artículo 137 en la parte referida al estado de emergencia dice que se suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión de tránsito eso quiere decir que la policía puede entrar a tu casa y llevarte preso si así lo considera conveniente además la constitución dice que en estado de emergencia las fuerzas armadas asumen el control del orden interno así que el que sale a destruir ya sabe que le puede caer un plomazo y por esa razón es que la policía entró a locales partidarios y de organizaciones políticas donde en control de todo como en bolsa de loco solo en el local de la confederación campesina del Perú la policía halló a cinco narcotraficantes recién llegaditos de Brahe que tal coño franco todavía olían a vaina increíble ellos fueron detenidos junto a otros 26 entre los que había dos revoltojos que estuvieron en el andahuelazo o sea que te digo toda una colección de lúmpenes expertos en hacerle daño a su propio país y como no podía ser de otra manera en su poder además de pasamontañas machetes hondas y baldes con piedras también hallaron material explosivo como lo dijo el comercio en un detallado informe o sea que te digo esa historia ya la vivimos los lorchos que pasamos los 60 blanco sabemos que así fue como empezó el terrorismo en los 80 sabemos que a los pulpines los caviares les han les han contado otra historia porque hasta de los textos escolares ha desaparecido esa información que si todos la conocieran no habría tanto tonto útil en la calle gracias 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 chégame allá informemos a los jóvenes establezcamos líneas de información que les digan la verdad para que no lo sigan manipulando eso no lo van a hacer las autoridades porque todas son de izquierda ese trabajo nos corresponde a los que estamos en la otra orilla que esperamos y ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la voz y el martillo o de cualquier otro caviarillo vota por tu caudillo camotillo con el cinquenillo esta noche continúa la violencia en regiones y la policía sigue avanzando además despejando la avenida abancay reafirmo al país con claridad que no me subordino a intereses ni a presiones de ningún tipo esta presidenta no tiene pactos ni acuerdos bajo la mesa con nadie además solicitan prisión preventiva para Lilia Paredes prisión preventiva contra las personas de Lilia Lucida Paredes Navarro Walter Enrique Paredes Navarro y David Alfonso Paredes Navarro y también la fiscalía y la policía nacional allana e incauta vivienda del pasaje Zarratea Hola, buenas noches bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva estamos terminando ya la primera semana de enero no es cierto de este 2023 que bueno hay que por supuesto condenar y estar muy preocupados por los actos de violencia que se está viviendo en Puno en Juliaca sobre todo se ha intentado tomar el aeropuerto bloquear las carreteras y bueno yo no voy a cambiar mi punto de vista así me tire en barro con licuadora en las redes o sea los que protestan de manera pacífica no son personajes que a la primera de bastos quieren tomar un aeropuerto destruir instituciones públicas incendiarlas o simplemente bloquear carreteras para que la gente no pueda transitar para que los alimentos se malogren eso lo hacen los delincuentes los vándalos los radicales los sujetos que no respetan la vida que no respetan los derechos humanos de los otros y están viendo escenas que bueno que nadie quisiera ver en nuestro país ¿no es cierto? este es un crupúsculo porque no me va a decir pues Vlad y Vero y todas las personas todos los personajes de la izquierda bruta y achorada que esto es una protesta pacífica esta es una imagen que tenemos los peruanos que condenar son los delincuentes repito los delincuentes que intentan prender un vehículo de la policía nacional de nuestro país ¿no? ojalá y los identifiquen a todos y los metan presos a todos es lo único que pienso cuando veo a estos sujetos que a ver cuál es la protesta que están demandando cuéntenme ¿qué quieren? ¿que Castillo salga de la cárcel? Castillo Castillo va a estar preso largos años y sus cómplices también por si acaso pero bueno a ver por supuesto que Corpac y los hospitales el Ministerio de Salud en fin hay toda una alerta pública ¿no es cierto? este es la esto es el anuncio del aeropuerto Manco Capac ¿no es cierto? de Juliaca el que ha suspendido las operaciones desde el 6 de enero en la tarde ante los actos de violencia y la falta de seguridad en las inmediaciones que ponen al riesgo la seguridad de las aeronaves y de los pasajeros bueno yo creo que los militares deberían estar hace rato en el aeropuerto creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú tiene que proteger el patrimonio de todos los peruanos y la seguridad de los ciudadanos ¿no es cierto? entonces no y lo tengo que decir otra vez esta gran marcha esta toma del Perú este incendio de la pradera que prometieron todos los de la izquierda Bruta y Achorá liderados por Serrón por Mendoza por Durán por Bazán por todos estos sujetos que han perdido el poder no es ni por asomo lo que ellos esperaban ellos querían paralizar nuestro país han logrado generar varios problemas sobre todo en el sur como estos que estamos viendo pero no tienen éxito tan poco éxito han tenido que el diario uno uno de los más oficialistas castillistas uno de los más echados ha tenido que reconocer que esta marcha es un fracaso bueno entonces sigamos con lo que ha ido pasando porque la fiscalía la fiscalía está trabajando y a mí me parece bien que trabaje ha iniciado ya las diligencias contra Dina Boluarte y contra Alberto Taro por muertes por las muertes en las protestas no todo se tiene que esclarecer identificar con la vida no que es el el derecho que todos tenemos que respetar el derecho a la vida bueno lo que ha ocurrido es que han muerto peruanos en diciembre por las protestas y la fiscalía de la nación ha dispuesto a realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la república Dina Boluarte contra Alberto Taro en su condición de ministro de defensa contra César Cervantes el ex ministro del interior y otros las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre del 2022 esto es lo que se tiene que hacer si es correcto esto es lo que se hace en un estado de derecho se tiene que investigar se tiene que esclarecer todo tiene que quedar bien saldado para que por supuesto el grupo de la izquierda bruta y achorada que grita que esto es una dictadura no es cierto y que la señora Boluarte es una genocida pues se queden pasmados porque el ministerio público lo va a investigar todo hay buenos fiscales en el ministerio público y la propia fiscal de la nación está demostrando hace rato no es cierto que está dispuesta a trabajar cosa que su antecesora no quería hacer tanto es el trabajo que hoy día en una audiencia se pidió 36 meses de prisión preventiva para Lila Paredes bueno que vamos a hacer está asilada por supuesto que López Obrador y todos los cómplices de Lila Paredes van a decir que hay por supuesto que no van a permitir que esta señora salga de México pero el caso sigue avanzando y hay tantas declaraciones tantas colaboraciones que la fiscalía ha pedido hoy para ella y para sus hermanos 36 meses de prisión ¿no? entonces y lo otro que ha pasado que que bueno de verdad hasta el árbol se han llevado hasta el árbol de Navidad es lo que ha ocurrido en Zarratea se ha incautado ya todos los bienes de Zarratea ha pasado la casa de Zarratea la casa de Alejandro Sánchez ya pasó a manos del Estado ¿no es cierto? sería demasiado eleccionador sería un mensaje teledirigido a todos los corruptos que ahora en esa casa pues funcione un equipo trabaje un equipo del Ministerio Público ¿no? sería maravilloso porque eso ya pasó a ser parte del Estado pero bueno bueno y entonces han entrado han sacado colchones sillas el árbol de Navidad todo 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 ¿qué van a encontrar dentro de los colchones plata? no pues ya se lo llevaron todo imagino pues que que por ahí algo algún guardado pero esto todo esto pasa a ser parte de propiedad del Estado pero bueno vamos a recordar lo que dijo el abogado defensor de de Fernández la torre no es cierto el ex jefe de la DINI y ex procurador además hay que decirlo el doctor Cristian Salas ¿qué dijo de Zarratea? aquí está hay varios congresistas que pasaron por Zarratea que hoy están silbando hay muchos funcionarios empresarios y hombres de prensa periodistas que han pasado por ahí Nicolás Lucar no puedo decirte nombres no puedo decirte nombres porque es un tema de estrategia periodistas que vemos en la pantalla hay que tener en cuenta que si suelta algún nombre eso puede afectar ahorita el desarrollo de la investigación la que viajaba todo el día de aquí para allá a Chachapoy hasta Rapoto la mamá no hijita vámonos por aquí era Jennifer ella era la que cobraba los 16 mil soles no puedo darte esos datos te repito pero estoy cerca pero hay no solo la intervención de familiares del presidente hay familiares de otros políticos de otros políticos familiares Américo Gonza no te puedo dar nombres todavía claro Américo Gonza Américo Gonza estabas temblando el otro día acá no es que tenemos que jugar a la charada ya pues doctor Sala hay congresistas que incluso han pedido ciertos nombramientos previo pago generales en la DINI Américo Gonza hay información que se tiene que corroborar por supuesto todo se tiene que corroborar el general Hananel creo que quiere hablar conmigo no es cierto general venga yo lo entrevisto por supuesto que lo escucho y obviamente este programa está abierto para todos los que quieran hacer sus descargos Américo Gonza también por supuesto regresa regresa para que usted pueda seguir esclareciendo entonces empresarios políticos periodistas gente muy poderosa ha entrado a Zarratea ¿quién tiene la lista de Zarratea? ¿la tiene Fernández La Torre? ¿se la ha contado la Fiscalía? ¿la tiene Mirta Vásquez? ¿la tiene Castillo? de todas maneras ¿la tiene Alejandro Sánchez? pero por supuesto que la tiene el prófugo ¿no? la tiene Bruno Pacheco recontra por supuesto claro por si era el amigo íntimo pero y entonces los bladivideos ¿no? ustedes recordarán lo que pasó con los bladivideos hay muchos bladivideos que nunca vimos ¿no? que se escondieron que ¿dónde andarán? pues desaparecieron mucha gente temblaba y luego empezó a silbar bastante aliviada ¿y qué va a pasar con Zarratea? ¿va a pasar lo mismo? vamos a mucha gente que debe estar temblando ojalá no se sepa incluidos periodistas y que otra vez nos vamos a olvidar esa lista esa lista tiene que salir ¿quién la tiene? es el gran tema ¿no? la gran curiosidad de todos los periodistas hablando de periodistas Gustavo Gorriti el jefe de IDL reporteros le ha dado una entrevista a Jaime Chincha una entrevista bastante compleja por las respuestas que pena que que Jaime Chincha no le haya repreguntado ¿no? pero vamos a escucharlo vamos a escuchar lo que ha dicho Gustavo Gorriti hay una protesta que trasciende en mucho que trasciende en mucho pero que esta gente usa se aprovecha pues ese es el problema que esa gente pero la principal razón detrás de todo esto es de que aprovechan lo que ha sido el terreno que ha abonado la ultraderecha así como puedo decir de que Castillo fue el enemigo ideal de la ultraderecha fue un enemigo tan apropiado tan a la medida que casi se puede decir fue un aliado yo leí ese artículo lo leí justo al cierre del año me gustó titulado hasta el mal se idiotizó y tú sabes lo mucho que yo te quiero y te aprecio pero hay una oración que a mí me desconcertó un poco y disiento parcialmente con todo respeto dices como diría Taro eso es democrático la cobertura de la prensa concentrada recordó una y otra vez a los tabloides del montesinismo ¿sí? creo en el argot popular sobre todo en el argot periodístico se le denomina prensa concentrada a los medios que pertenecen digamos al grupo el comercio o la república básicamente y este es uno y yo estoy aquí y me sentí directamente tocado yo no creo que haya hecho un trabajo como los tabloides del montesinismo te lo digo con todo cariño creo que la generalización no le hace bien y yo te puedo decir con también el cariño y el respeto que tengo tú eres una suerte de excepción tú eres un lunar dentro de los medios concentrados ya entonces para Gorriti Castillo era casi un aliado de la ultraderecha ya ¿qué está fumando Gorriti? ¿qué está tomando agua racimada? imagino no lo sé pues porque ¿cómo que Castillo era un aliado de la ultraderecha ¿por qué? porque para él la ultraderecha que es bruta y achorada era fácil golpear a un bruto y también achorado ¿qué quiere decir Gorriti? entonces Jaime Chincha le hace esta reflexión porque para Gorriti el grupo El Comercio no es cierto que tiene varios medios de comunicación ha hecho en su teoría una suerte de cargamontón una suerte de campaña sistemática con el objetivo entre otros según él de bajarse a Castillo ¿no? y que le ha recordado a los tabloides del fujimontesinismo qué interesante Gustavo qué ilustrativa tu respuesta tu teoría tu tu tesis periodística o sea que para ti los destapes de la unidad de investigación del comercio liderados por Chela Villasís a quien respeto porque no se casa con nadie Gustavo y tú la conoces ¿te ha recordado a los tabloides del fujimontesinismo? ¿en serio? o sea que todo era mentira ¿de verdad Gustavo? porque aquí vamos a poner los puntos sobre las cíes ¿no? lo que hacían los tabloides durante el fujimontesinismo la prensa chicha la prensa chorada la prensa vendida Gustavo la prensa vendida repitamos juntos y fuertes era mentir mentir inventar distorsionar exagerar tergiversar y puedo seguir enumerando muchos sinónimos entonces lo lamento pero lo recontra lamento yo no creo yo sinceramente no creo que Chela Villasís haya mentido al contrario Gustavo se ha atrevido a denunciar cosa que IDL no hizo y entonces claro porque ¿cómo vas a tapar el sol con el dedo Gustavo? si no hiciste ninguna denuncia de Pedro Castillo no la hiciste pues elegiste ese camino elegiste el silencio elegiste no yo me tapo me cubro y ahora estás diciendo que según tú la prensa concentrada hizo un cargamontón y las portadas y qué horror pero no entiendo y cuando la prensa vamos a seguir con tu teoría cuando la prensa concentrada del diario del comercio le hizo día tras día mes tras mes portadas a Chavarri el exfiscal de la nación eso ¿qué te pareció? eso te alegraba ¿no? porque estaban en una campaña no campaña en una serie de denuncias para desnudar a un exfiscal de la nación que terminó yéndose a su casa ¿correcto? ¿y eso qué es? ¿cuál es el trabajo de la prensa? quedarse callado o perseverar ¿cuál es el trabajo de los periodistas? quedarse callado silbar o denunciar 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 hasta que se descubra todo vamos a ver su respuesta comparados esas pirañas comparados con los tiburones de la corrupción de gobiernos anteriores todos aquellos grupos que salieron y que digamos y las investigaciones no han terminado en los casos Lavallato Lavajuez y varios otros realmente era la comparación de pirañas con tiburones y que de una u otra manera no no era la única parte del gobierno no me refiero el gobierno no era la única parte del gobierno déjame decirte por ejemplo ha sido justamente develado por esas investigaciones pues querido sin ánimo digamos entrar en una controversia porque no se trata de eso tú sabes lo mucho que yo te respeto pero creo sentí en esa oración que había una generalización que al final puede no digo que eso per se lo sea sino que indirectamente lleva hasta agresiones a periodistas hay un mensaje de odio contra la prensa en general que tú y yo finalmente terminamos siendo víctimas podría ser que estamos mirando quizá a ver un lado porque igual me estoy imaginando que del otro lado Sol Carreño te puede decir oiga pero cuántas investigaciones ha hecho Idela Reporteros en proporción a los temas de Castillo yo creo que yo le diría rápidamente no sé si Sol me preguntaría eso porque creo que es una persona inteligente entonces dudo que lo haga pero yo le respondería inmediatamente cualitativamente las cosas que hemos sacado han tenido todas gran importancia y puedo decirlas en cualquier momento ¿no es cierto? hemos sido los primeros que hemos sacado algunos principales corruptos que han estado actuando detrás de escenarios en el gobierno en el gobierno de Castillo ¿quién? a ver Jaime Chincha no es bruto de ninguna manera cuando le hace la pregunta y Gustavo dice bueno Sol Carreño no me habría hecho esa pregunta no es inteligente Jaime no es bruto para hacértela Gustavo no menosprecies a Jaime Chincha claro lo que pasa es que yo entiendo yo sí lo entiendo a Jaime Gustavo Gorriti es un tótem para Jaime y lo respeta demasiado y entonces no sabe cómo decirle oye Gustavo ¿por qué no no solo no entrevistaste ¿por qué no investigaste a Pedro Castillo? porque en esta entrevista Gustavo se vanagloria de haber sido según él el único que investigó y que denunció todo el tema de la hermana de la fiscal de la nación Patricia Benavides no y él dice que él lo denunció sí claro IDL lo denunció y IDL quería que Soray Dávalos siguiera como fiscal de la nación para IDL para Gustavo Soray Dávalos en el pasado era la mejor persona que debía ser fiscal de la nación yo discrepo de su opinión evidentemente a Gustavo Gorriti no le va a interesar mi opinión porque él me menosprecia como periodista pero no me importa tengo felizmente derecho a la opinión entonces nosotros hemos entrevistado a la hermana de la fiscal de la nación hemos perseguido esa entrevista hemos investigado qué ha pasado no eres el único que ha investigado a la fiscal de la nación Gustavo pero tú no puedes no sé cuál es tu justificación porque no la tienes dices que has hecho investigación cualitativa sobre Pedro Castillo cuál, dónde, cuándo, cómo, dónde cuéntanos, dónde entonces no sé pues no sé qué les habrá pasado yo no sé qué le habrá pasado a Gustavo Gorriti para que no quisiera investigar a Pedro Castillo y cuando compara a los tiburones a los tiburones de Odebrecht Odebrecht era una empresa que tú creías se había reinventado que había vuelto a nacer o sea por Dios de qué estamos hablando Gustavo perdóname y una cosa dice los tiburones contra qué contra las truchas contra no contra la nada de Pedro Castillo no, 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 no no es así no es así porque el robo tan ladrón es el que roba un millón como quien roba diez mil claro, en proporciones vamos a las proporciones por supuesto cuánto le ha costado al Perú este año y medio de paralización este año y medio de copamiento con gente ideologizada ineficiente mediocre que solo entraba para pagar favores de campaña para, no es cierto pagar a los allegados o sea hagamos pues Gustavo tiene un gran equipo de investigación por supuesto muy buenos reporteros un gran trabajo de investigación cuánto le costó al Perú entonces no no sé qué algún día imagino va a dar una explicación seria sobre por qué se quedó callado y por qué no quiso tocar a Pedro Castillo porque eso de verdad nos ha sorprendido a todos los periodistas pero él no puede decir ah y cuando dicen ay pero tú cuando Jaime le dice no pero tú no crees que eso puede llevar un ataque pero perdón si ellos son los primeros en atacar a la prensa ¿no? o sea ellos no han dicho que Willax es una cloaca o sea ¿ustedes qué creen? que nosotros no tenemos oídos que no tenemos memoria o sea Jaime ¿tú crees que eso no nos afecta a los periodistas de verdad que trabajamos en este canal? qué pena qué pena porque yo sí tengo a muchos colegas a los que respeto y aplaudo desde esta humilde tribuna y que les digo muy bien por haber peleado contra Corriente y entonces a mí sí me parece y yo me voy a solidarizar que me parece hasta muy mal no voy a decir las palabrotas que tengo en la cabeza que Gustavo Borriti sabiendo 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 de la profesión de la competencia profesional sabiendo de la carrera ¿no? como una de las mejores periodistas de investigación de mi país diga hoy que el grupo El Comercio y que El Comercio con sus portadas fue casi Fujimontesinista o sea no no mojes Gustavo que no hay quien planche lo lamento tú no le puedes decir eso a Chela Villasís al contrario gracias Aurelio Arevalo Miro Quesada por haberte atrevido gracias Aurelio por ser el director del Comercio el decano que se atrevió porque la República no se atrevió mucho Jaime Chincha saca las cosas claras yo sí tengo memoria y también leo periódicos y he leído mucho el IDL no sacaste nada de Pedro Castillo Gustavo eso va a quedar en tu memoria ¿por qué lo hiciste? bueno contesta pero no inventes ¿no? otra cosa es lo que pasó con la prensa durante el Fujimontesinismo ahora Rolo que en algún momento te lo digo Rolo es más joven que yo ¿no? pero le he dicho a Rolo en algún momento tenemos que enterarnos por qué rayos por qué diablos ¿por qué se quedaron tantos periodistas tantos periodistas callados durante el vizcarrato ¿no? durante el vacuna gay ¿no es cierto? ¿por qué se quedaron tan callados con Pedro Castillo? eso sí lo tenemos que averiguar de verdad en algún momento eso va a salir tarde o temprano dicho sepas hoy día voy a entrevistar a un periodista que no se quedó callado y que ha luchado contra el corriente y que ni por asomo es Fujimontesinista estoy hablando de Carlos Paredes y vamos a la pausa y luego voy a regresar también con la hija de la expresidenta boliviana de Yanin Áñez vamos a hablar con Carolina Rivera Áñez porque claro Evo se llena la boca hablando de Perú y no habla nada de la violación de derechos humanos que hay en su propio país ¿no es cierto? y también vamos a entrevistar a Carlos Sánchez Versaín abogado, politólogo director del Interamerican Institute for Democracy él también ha sido ministro durante en Bolivia y también vamos a hablar de Evo largo y tendido y por supuesto vamos a hablar de Vizcarra de Vizcarra de Vizcarra el amigo preferido de varios periodistas que hoy se indignan ¿no? sí claro de él vamos a hablar bueno voy a ir a la pausa pero antes bueno le tengo tenemos que hablar de Audifon nuestros amigos de Audifon dicho sepaso muchas gracias por estar con nosotros este año también la primera pregunta que les tengo que hacer siempre es ustedes tienen problemas de audición escuchan pero no entienden tienen que subir el volumen de la radio del televisor entonces creo que deben de visitar Audifon son especialistas en audífonos medicados y hechos a la medida comuníquense al 983-402-173 Audifon está en Lima y en todo el Perú regresamos de inmediato nos vamos a enlazar con Bolivia ¿no es cierto? Carolina Rivera Áñez le agradezco mucho por este enlace ella es la hija de la expresidenta boliviana que está presa más de 600 días y que acusa a Evo Morales de todo el daño no solo físico y moral sino absolutamente político que le están haciendo ya regresamos Milagros Leiva entrevista llega gracias a Costamar nueve veces mejor agencia de viajes de Sudamérica Tesoro del Campo es natural compartir lo bueno la cocina peruana es nuestro mayor tesoro un tesoro que ha pasado de generación en generación como las menestras Tesoro del Campo desde hace más de 23 años menestras Tesoro del Campo selecciona cada grano y cuida al detalle la calidad de sus productos para entregarnos un alimento altamente nutritivo sabroso y natural Tesoro del Campo es natural compartir lo bueno Tu verano 2023 con Costamar salidas confirmadas viaja del 15 al 19 febrero del 2023 o del 22 al 26 febrero 2023 disfruta del sol en Cancún desde 1099 dólares o 4396 soles eslúmbrate con la belleza de Riviera Maya desde 1155 dólares o 4620 soles comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com Noticias Caracol Sea cual sea su antojo Don Buffet lo tiene todo El verano son lugares son colores sabores sonidos es muy difícil describirlo pero es tan fácil sentirlo Esteem Love Your Skin ¡Salud! Pero ¿Qué me está pasando? Yo tenía puesto otra ropa ¿Yegi? Soy Facundo respetame yo tengo mejores piernas Facundo pero ¿y tú qué haces acá? Te voy a mostrar algo que nunca viste Un poquito de por favor Un mundo en el que vos podés ser el amigo de todos No me lo puedo creer La Gisela está aquí en el show porque te quiere decir algo, Rodrigo Puedo decir que lo amo porque lo amo ¿Qué le pasa? Está más Farisela que nunca ¡Qué pena! El premio al artista más humilde es para Jan Marco ¿Qué pregunta inteligente es para mi día? Este concurso es una burla El Jan Marco está tan simpático que está subiendo hasta 30.000 seguidores Yo lo digo ¡Basta! ¡No, mi amor! Saca la cancha que este 2023 seguiremos siendo los mismos con más entretenimiento más destapes más diversión y más ¡Fuego! Volvemos desde este lunes 9 de enero a la 1 y 50 por el aire de Willak Televisión Hay desmanes hay revueltas lamentablemente se tienen que usar las armas de fuego a veces pues no es que nadie lo quiera que uno sea un asesino Inmediatamente después de Combaters El que cuida a Castillo le presta el celular y el que tiene que ver por dónde se mueven los rojos el país es rojo los dos un militar y un policía cosas increíbles Yo Caviar con Aldo Mariategui solo por Willaks Bueno, muy bien vamos a darle la bienvenida de inmediato a Carolina Rivera Áñez Carolina es hija de Yanin Áñez la expresidenta de Bolivia ¿no? la ex senadora que tuvo que asumir la presidencia de su país una mujer que de saque se enfrentó a la intención de Evo Morales de reelegirse por cuarta vez hay que decirlo fue una una opositora ¿no es cierto? siempre luchó por los derechos de la mujer ¿no? fue una una política que destacaba mucho en en su discurso contra el feminicidio que es largo y fuerte como en Perú en Bolivia y ella ha sido condenada a 10 años de prisión se le encontró culpable de incumplimiento de deberes de resoluciones contrarias a la constitución yañez que tuvo el juicio de manera virtual dijo que había no le habían dejado ejercer una legítima defensa que se había vulnerado todo lo que significa para un estado de derecho un juicio y que era una perseguida política evidentemente y por supuesto su hija hace rato que está hablando con la prensa internacional defendiendo a su mamá no es cierto a su madre a Yanín Áñez que ella finalmente asumió la presidencia interina porque el ejército obligó a renunciar a Evo Morales hay que decirlo hay que recordar hay que tener memoria y Evo Morales mete sus narices en el Perú pero no menciona para nada a Yanín Áñez no es cierto entonces le voy a dar la bienvenida buenas noches Carolina le agradezco este enlace y me gustaría que le diga usted no es cierto a los peruanos a la teleaudiencia de este programa que es lo que está pasando y que es lo que ha pasado con su mamá Yanín Áñez y porque siempre está diciendo y llamando la atención a los organismos internacionales de derechos humanos por la por esta persecución política de la cual es víctima ¿Cómo está Milagro? Buenas noches saludar a todos los peruanos que nos están siguiendo a través de la transmisión y decirles que la situación en Bolivia es terrible 14 años de Evo Morales que ha demostrado una doble moral que siempre habló de desigualdad de exclusión y en su gobierno fue cuando más hubo desigualdad y exclusión y también se mete con los temas externos de otros países hablando de la soberanía de la no intromisión y lo que más hace es intrometerse en los países y también el irrespeto a la soberanía lo ha hecho con Chile lo ha hecho con Brasil ahora lo está haciendo con Perú y también habla de una doble moral se llena la boca hablando de los derechos de las mujeres y tiene a una mujer presa hace 665 días de la manera más ilegal inhumana e injusta de la historia de mi país mi madre ha sido presidenta porque Evo Morales hizo fraud electoral renunció dejó un vacío de poder huyó del país y ante ese vacío de poder mi madre tuvo la responsabilidad de asumir por sucesión constitucional la presidencia del Estado boliviano en Bolivia han criminalizado la sucesión constitucional dándole una sentencia a mi madre de 10 años mi madre fue la única que cumplió la constitución la única que cumplió con sus deberes Evo Morales y toda su cúpula del MAS del movimiento de frucionismo fueron los que cumplieron sus deberes y fueron en contra de la constitución generándose vacío de poder y yo relaciono mucho con lo que pasa en Perú porque Castillo es el pupilo de Evo Morales y lo ha demostrado muchísimas veces cuando él hace injerencia política hace también manifestaciones públicas sobre el tema de Perú va a Perú como si fuera su canchón va a Perú y dice lo que le da la persona viene a Bolivia y también se mete en temas de Perú que no corresponde y por qué comete este tipo de injerencia porque está calificando a un gobierno de golpista y lo hace porque él tiene intereses de Estado con el ex presidente Castillo y lo que ha pasado en Perú ahora lo relaciono mucho con lo que pasó en Bolivia en 2019 porque cuál era el plan maquiavélico de Evo Morales generar convulsión vamos al borde de una guerra civil en Bolivia y había enfrentamientos y había muertes generadas por Evo Morales y él renunció abandonó el cargo huyó del país generado traslado por él para que lo volvamos en nuestra desesperación pidamos que vuelva él se quiso hacer un autogolpe de Estado y para que nosotros pidamos que él vuelva como él se fue llorando como un cobarde y quería regresar como él y lo que no le perdono a mi madre es que él troncó sus planes fue una mujer valiente que asumió debido en ese momento en esa crisis institucional la presidenta del Estado pacificó el país y llamó nuevas elecciones lo mismo que tienen que hacer en Perú pero los peruanos no se dejaron por eso es que yo aplaudo a los peruanos al Congreso de Perú que hayan actuado a tiempo y que no hayan permitido que generen un golpe de Estado castigo pero a ver la manera tan perversa y tan eficiente si cabe la palabra de torcer la historia lo han hecho en Bolivia lo hacen en Perú lo hacen en Colombia lo hacen en Chile en fin pero lo han hecho con tu madre porque en efecto cuando Evo Morales se va de Bolivia cuando fuga de Bolivia ¿quién iba a asumir la presidencia? o sea ¿qué quería Evo Morales? que hubiera un vacío de poder que fuera Bolivia un país descabezado entonces cuando a Evo Morales le preguntan por tu mamá ¿qué suele responder? porque él ahora está pues muy triste muy preocupado ¿no? está absolutamente afligido porque cree que Castillo es un perseguido político y que qué horror la tragedia que no han dejado que gobierne un provinciano un pobre campesino lo cual es una en verdad a mí ya me aburre ese guión de victimización ¿no es cierto? que disfraza y que esconde la mediocridad la corrupción la ineficiencia el abuso de poder para simplemente tajar y robar ¿no? pero Evo Morales Evo Morales cuando le han preguntado por tu madre ¿qué ha contestado? de hecho la considera una presidenta de facto exacto Evo Morales inventó una narrativa la inventó en Bolivia como la está inventando en Perú esta narrativa en Bolivia dice que mi madre una presidenta de facto tuvo un golpe de estado lo cual nunca ocurrió en Bolivia hubo un juego electoral generado por Evo Morales y denunciado por la OEA y ahora en Perú lo que está haciendo es decir que hubo un golpe de estado en contra Castillo y está guiando toda esta narrativa a todo el bloque de la izquierda latinoamericana del socialismo del siglo XXI para que sigan esta narrativa y a mí lo que me indigna milagro es que realmente se le violan los derechos humanos a una mujer a una madre a una persona y que cumplió con su deber en su momento y cuando su país más lo necesitó y que también hay en este tipo de discriminación he agotado toda la instancia ante la corte ante la comisión interamericana de la CIDH y me han rechazado todo ha venido a Bolivia han rechazado el quitarle a mi madre en la cárcel han rechazado reunirse con la familia de manera presencial con los tubos del país me han rechazado una medida cautelar que pedí por el tema de salud mi madre estuvo en riesgo su vida pero con Castillo no ha podido de manera inmediata han ido visitarlo a la cárcel se han venido con su familia han dicho lo han victimizado sino que él es el que cometió el golpe de estado en su país ¿por qué tenemos esta diferencia? ¿por qué ocasiona este tipo de discriminación? y vemos este tipo de diferencia con dos ex-presidentes que a los dos ex-presidentes le corresponde tener el mismo trato o sea ¿tú crees Carolina que Almagro y la OEA han tenido un trato absolutamente prioritario paternal protector blindador con Castillo y un trato de menosprecio de indiferencia con tu madre totalmente y hay pruebas hay hechos y este han actuado de manera acelerada con Castillo mi madre va a presa más de 600 bueno 675 días y hasta el día de hoy no tengo un pronunciamiento por ello no se hace un seguimiento al tema de mi madre o sea ¿cuál es el pecado de tu madre? ¿no ser de izquierda? no ser de izquierda no ser de izquierda y ellos no actúan de manera imparcial están siguiendo una ideología y lo que hacen esto es a partir del foro San Pablo del grupo de Puebla porque también son mexicanos lo que están en la cabeza de la CIDH y hay hechos que actúan de manera parcializada a una persona y discriminan a otra se parcializan y lo victimizan a Castillo y discriminan a mi madre en todos sus derechos humanos y la han manifestado porque son mujeres es una mujer la secretaria general y le he dicho usted es mujer usted tiene que priorizar los derechos de las mujeres y hace oído sordo hace caso omiso si es sordo y no se pronuncia en el tema animal bueno yo Carolina te prometo que voy a estar muy pendiente del caso de tu madre y creo que la prensa internacional la prensa independiente también está pendiente de tu mamá y creo que tienes mucha razón creo que Almagro ha actuado de una manera con Castillo y de otra manera con Yanid Áñez de repente no sé podrías tomarte un pisco sour con Manuel Rodríguez Cuadros o con Harold Forsyth que ayudaron los embajadores de Perú lo estoy diciendo con mucha ironía para que le den un telefonazo a Almagro y vaya corriendo a ver lo que está ocurriendo en Bolivia y de paso también pues no sé de repente Castillo puede llamar a Evo Castillo que tiene tanta comunicación epistolar con Evo Morales porque lo que nos indigna es que Evo Morales meta sus narices una y otra vez en nuestro país y no vea lo que hizo con su nariz en Bolivia ¿me dejó entender? Sí aquí hay una total vulneración a los derechos ya no existe Estado de Derecho no se respete el debido proceso hay una democracia plena todas las instituciones han sido tomadas por el gobierno la justicia está siguiendo órdenes del gobierno hay una excedente presa hay un gobernador electo preso de Santa Cruz de la región Camacho opositora así es de la manera más violenta y abusiva hay más de 180 presos políticos y van sumando los presos políticos han utilizado la policía para cometer todos estos abusos y qué significa el MAS en Bolivia y es lo mismo que significa Castillo en Perú significa violencia delincuencia narcotráfico corrupción abuso arbitrariedades todo lo que significa el MAS y toda la izquierda en Latinoamérica bueno clarísimo muchas gracias Carolina y sigue levantando tu voz es Carolina Rivera Áñez la hija de Yanín que en efecto lo bueno lo que está diciendo es absolutamente verdad o ustedes han escuchado al magro molestarse incomodarse por todo lo que está pasando en Bolivia el gobernador de Santa Cruz está preso Evo porque no hablas de ellos en lugar de estar hablando de tu cómplice Castillo de tu socio Castillo del hombre al que adiestrabas bueno entonces vamos a ir a la pausa vamos a regresar con Carlos Sánchez Versaín ¿no es cierto? Carlos Sánchez Versaín ha sido ministro en Bolivia es abogado es politólogo y es director del Interamerican Institute for Democracy y luego vamos a tener una mesa con Ernesto Bustamante con el congresista hoy congresista de Fuerza Popular con el doctor Bustamante que durante toda la pandemia R con R repetía que teníamos que usar pruebas moleculares nunca se quedó callado es más yo me acuerdo como Vizcarra se burlaba de Bustamante con Carlos Paredes que hoy es director del Dominical Contracorriente pero a quien le debemos el vacuna Gate Carlos Paredes fue el que denunció como Vizcarra se vacunó a escondidas ¿no? y de manera tan tan cínica y perversa y con David Vera el ex decano presidente de los colegios profesionales así que hay mucho más en el programa ya regresamos bienvenidos a Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur con más de 50 marcas más de 300 modelos los 365 días del año hoy tenemos dos marcas para ti aquí tenemos calidad y buen precio ¿dónde? en MG tiene motor 1500 el interior viene con asientos forrados en el cocuero el encendido es por intermedio de botón aros bitono ¿buscas garantía rendimiento y seguridad? entonces estás buscando un MG marca y modelo icónico si no conoces de Toyota es que no conoces de carro les presento el nuevo Corolla Cross el Corolla antes de venir en sedán ahora viene en camioneta una SUV totalmente renovado tiene tecnología paddle chip para un mejor manejo pantalla simplemente Toyota hoy vimos dos marcas calidad rendimiento y historia Expomotor te espera solo faltas tú no te pierdas la liquidación en Falabella del 2 al 15 de enero 50% de descuento en miles de productos de las mejores marcas más 10% adicional exclusivo con CMR paga más rápido en nuestras cajas de autoservicio en Falabella para los tradicionales para los innovadores para los que están a dieta y para los que quieren romperla y para los frescos para los que vienen en mancha y también para los que juegan solos en la cancha para los engreídos para los aventureros para los conocedores para los rebeldes para los románticos Mediterráneo para todos su virginidad por ese par de tetas una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos ¿y cuánto les van a pagar? un milloncita por todo el fin de semana hasta entrar a un mundo del que no podrá salir te quiero ayudar con el listo dame ya 5 millones de pesos sin tetas no hay paraíso ay Diosito esa será la vida que yo quiero para mí de lunes a viernes a las 11 de la noche solo por Willax renovamos nuestra página web ahora con más información toda la actualidad en tiempo real y como siempre con nuestra señal en vivo ingresa a www.willax.pe 24 horas conectados con tan solo un clic mis queridos lorchores del Perú balneario más pueblos jóvenes feliz navidad felices fiestas les desea Willax irreverente la lucha contra el comunismo es interminable y es atemporal políticamente incorrecto la fiscalía es quien gaza cago al presidente del Perú no se negocia con los terroristas Combaters de lunes a viernes a las 9 y 30 solo por Willax Combaters 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 Bueno muy bien vamos a darle también nos vamos a enlazar pero él está en Miami Carlos Sánchez Versaín abogado politólogo y director del Interamerican Institute for Democracy for Democracy ha sido ministro en Bolivia un hombre que no se que nunca se ha quedado callado y que ha denunciado las atrocidades y y y todos los actos de corrupción de Evo Morales y de sus secuaces dichos de paso y por supuesto lo hemos invitado porque claro Evo Morales se llena la boca y y toda la izquierda para mí bruta y ochorada de América Latina incluida empiezan a a decir mentiras y a deslegitimar ¿no es cierto? la la presidencia de Boluarte que también es una mujer de izquierda y que le correspondía ser presidenta después del golpe de estado de Evo Morales entonces Carlos Sánchez Versaguín es abogado y es politólogo y es un hombre muy bien informado y le voy a dar la bienvenida porque hace rato que quiero escuchar su opinión buenas noches señor Sánchez Versaguín bienvenido mucho gusto milagro a sus órdenes a través suyo un saludo a toda su audiencia en el Perú y en las Américas yo le agradezco porque a lo largo de todo el año pasado don Carlos usted nos ha estado alertando advirtiendo lo que significa el eje castrochavista lo que significan los socios no es cierto Nicolás Evo Ortega y ahora López Obrador y ahora Petro y entonces si le quiero preguntar ¿por qué cree que Evo Morales está tan interesado en meter sus narices en el Perú? ¿por qué está tuiteando? ¿por qué está tan tan activo en el sur? ¿no? ¿y por qué deslegitima con tanta pasión el gobierno de Boluarte y protege y blinda a Castillo? Evo Morales es el operador del castrochavismo encargado de desestabilizar y atacar al Perú desde Bolivia la dictadura boliviana se ha constituido en la plataforma de ataque por la posición geopolítica que tiene la dictadura boliviana está bajo control absoluto de Cuba y Venezuela del socialismo del siglo XXI del castrochavismo es una dictadura que tiene casi 17 años y que tiene más de 200 presos políticos uno de los más notables presos políticos de las últimas semanas es el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y no hay una posibilidad de no ver que Bolivia está actuando desde hace mucho tiempo para desestabilizar a todos los países del entorno lo ha hecho con Chile donde con el tema de la constituyente ha tratado de convertir a Chile en un estado plurinacional han perdido el 4 de septiembre pasado y la desestabilización sobre el Perú ha sido permanente aprovechando la comunidad de la frontera que hay entre Perú y Bolivia por la población y la similitud y la coincidencia cultural del pueblo aymara y del pueblo quecho entonces desde hace tiempo Evo Morales está penetrando el Perú y controla las zonas de Puno del Cusco llegando casi hasta Arequipa que son las zonas que coinciden con el área de Bolivia donde están los ponchos rojos donde está la gente que produjo el desrocamiento junto con Evo Morales bajo la dirección del castrochavismo el desrocamiento del gobierno constitucional en Bolivia el año 2003 entonces ¿qué está haciendo Evo Morales? Evo Morales está aplicando la estrategia que le han mandado desde Cuba pero él es el operador frontal y hay un operador encubierto que está en Lima y es el embajador de Cuba en el Perú que se llama el embajador Zamora Rafael Zamora alias El Gallo que ha sido el embajador que ha instalado la dictadura de Evo Morales en Bolivia y que lo ha sostenido hasta que Evo Morales renunció y cayó el año 2019 esa pinza de operación está tratando de reproducir hoy día en el Perú algo que han hecho en Bolivia ya el año 2019 y 2020 le quiero recordar que el año 2019 Evo Morales se presentó por cuarta vez a las elecciones en contra de toda norma legal hizo un fraude electoral gigantesco el fraude electoral fue evidenciado y certificado por la Organización de Estados Americanos por la Unión Europea y hace poco por el Departamento de Estado el pueblo se levantó en resistencia civil Evo Morales perdió todo control del país y renunció la denuncia es pública escapó a la zona cocalera y después López Obrador le mandó un avión y lo sacó lo ayudó a huir de Bolivia hacia México de México fue a Cuba de Cuba a México de México a la Argentina y establecieron la Argentina como la base para retomar el poder el gobierno transitorio de la señora Áñez Yanine Áñez no pudo sacar la dictadura mantuvo la constitución de la dictadura las autoridades de la dictadura los jueces de la dictadura la corrupción de la dictadura entonces salió el dictador pero no la dictadura y en menos de un año regresó el dictador con la con el gran fraude electoral del año dos mil veinte poniendo como dictador operativo al actual jefe de gobierno que es Arce Catacorra entonces cuando eso sucede Evo Morales regresa a Bolivia con toda impunidad y fabrica una narrativa obviamente preparada por el proyecto cubano por los dueños de este proyecto que son los cubanos que dice que el año dos mil diecinueve él no renunció sino que fue víctima de un fraude fue víctima de un golpe de estado que no hubo fraude electoral e impone esa narrativa falsificada pese a que once millones de bolivianos vieron el fraude se certificó internacionalmente el fraude siguen circulando las grabaciones de Evo Morales llorando y renunciando a la condición de presidente y escapando de Bolivia y dice me dieron golpe de estado e inicia con la manipulación de todo el poder judicial de los fiscales y de todo el sistema dictatorial juicios y mete presa a la expresidenta Áñez que hoy día está en la cárcel al mando militar de esa época y a una cantidad importante de dirigentes civiles cívicos y juveniles que están en la cárcel además de 200 presos políticos y por la misma causa acaban de detener al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho o sea falsifican una narrativa falsifican los hechos manipulan la justicia e imponen un hecho que es una una falsificación una mentira histórica de decir que en Bolivia el año 2019 golpe de estado ¿qué están haciendo con el Perú hoy día? en el Perú el que ha dado golpe de estado ha sido el expresidente Pedro Castillo lo ha hecho públicamente lo ha hecho con discurso público a todos los peruanos pero ahora dicen que no ha sido golpe pero ahora dicen que no es la misma narrativa ha sido objeto de un rechazo de un freno por la institucionalidad democrática peruana el Congreso lo ha destituido y ha nombrado a la sucesora legal que corresponde constitucionalmente entonces viene la narrativa castrista castrochavista bajo la operación de Evo Morales de decir este ha sido un golpe de estado contra Castillo o sea Castillo no es el golpista Castillo es la víctima de un golpe de estado idem que Bolivia el 2019 Evo Morales no es el criminal que hizo fraude electoral falsificó renunció y salió corriendo de Bolivia a quien había que procesar y encarcelar en su momento sino que es la víctima de un golpe de estado y la gente que en ese momento tuvo que defender el retorno a la democracia aunque no lo hizo con éxito está hoy día en la cárcel ahora cuidado Perú porque están reproduciendo exactamente eso con los mismos operadores y con los mismos mecanismos ¿cuáles son los mecanismos? Milagro los mecanismos son violencia levantamiento sedición conspiración confrontación y falsificación de narrativa con un gran soporte internacional que viene de los gobiernos manipulados por Cuba y Venezuela que hoy día son Argentina Bolivia Colombia Colombia y México y México correcto pero a ver bien interesante todo lo que usted ha expuesto señor Sánchez Bersaín porque a ver en efecto hay mucha similitud pero la diferencia es que Evo no fue capturado como usted lo ha dicho Pedro Castillo está preso es más pidió que lo sacaran el Poder Judicial le dijo no te quedas y encima tiene siete carpetas fiscales que se le vienen encima pero claro la narrativa es que es un pobre perseguido político ¿no? ha visto usted los tweets de Evo Morales no lo han dejado gobernar porque era campesino serrano hasta los funcionarios de la OE han dicho pues que era un pobre hombre de color oscuro ¿no? y encima chato de un rato ellos usan mucho y no hay que caer en esa trampa milagro no hay que contestar esa provocación ellos usan el racismo ellos usan la multiplicación de ejes de confrontación el regionalismo para tratar de dividir a este es un hombre del Ande no de la costa en Bolivia hacen eso entre los los quechuas los aymaras y los orientales los cambas el oriente y el occidente utilizan la confrontación inclusive generacional no hay que caer en esa trampa no de acuerdo pero pero es que este es un proyecto de intervención transnacional no es Edo Morales Edo Morales es el títere del castrochavismo y en este momento el Perú es el país víctima de un proceso de conspiración transnacional en el que todos los peruanos se tienen que unir más allá de sus posiciones políticas para defender la nación peruana que está bajo acoso y que se puso bajo acoso cuando Pedro Castillo juró diciendo que iba a ser un estado plurinacional que iba a liberar el cultivo de coca y que iba a hacer nacionalizaciones entre otras cosas o sea reproducir el asesinato de la República de Bolivia que ha hecho Edo Morales a partir del año 2006 ya y entonces sigo con su con sus argumentos me dijo Yanín Áñez entró pero cometió el error el dictador había salido pero no sacó la dictadura de Morales Boluarte Tina Boluarte ha prometido fumigar el estado de toda la gente que metió Pedro Castillo porque comprenderá que en año y pico Castillo metió a todos sus secuaces no es cierto a gente ineficiente mediocre pero que evidentemente le debía favores y los metió en los ministerios muchos funcionarios de carrera con meritocracia fueron expulsados haría muy mal la señora Boluarte en no fumigarlos yo tengo algunos consejos para el Perú por favor el primero es que ustedes tienen que llevar a los tribunales institucionalmente la actitud de intervención criminal de cualquier extranjero en este caso Edo Morales para que sea procesado y sancionado bajo las leyes peruanas boliviano cubano venezolano venezolano el que se meta a conspirar a hacer sedición a llevar adelante un proceso de confrontación como se está sucediendo y a financiar aquello y a alentarlo tiene que ser procesado o sea el error en Bolivia fue no procesar a los criminales fue darle salvoconductos a los delincuentes y fue no aplicar el estado de derecho y el cumplimiento de la ley no hay defensa de la democracia con impunidad o sea primer tema es no impunidad ni a los peruanos que delinquieron en el gobierno de Pedro Castillo ni a los bolivianos cubanos venezolanos argentinos guerrilleros colombianos lo que sea que se están metiendo a desestabilizar el Perú el segundo tema es que la ventaja que tiene el Perú respecto a Bolivia es que el Perú mantiene su institucionalidad democrática Castillo no logró cambiar la constitución en Bolivia el año 2008 suplantaron la constitución de la república por lo que llaman la constitución del estado plurinacional y lo que la presidenta Áñez no hizo fue volver a la república entonces bajo las leyes de la dictadura no podía ella hacer una transición y por eso fracasó entre otras cosas la doctora la señora Boluarte tiene la ventaja que tiene la institucionalidad peruana intacta democrática pero tiene el desafío de que esa institucionalidad es insuficiente para tener gobernabilidad el hecho de que en los últimos cinco años en el Perú hayan seis presidentes es un dato muy importante de falta de gobernabilidad y la falta de gobernabilidad se da en el Perú porque el sistema semipresidencial o semiparlamentarista no sirve cuando hay 19 partidos políticos o frentes políticos en una elección y sirve menos cuando nueve frentes políticos participan de lo que es el congreso unicameral el Perú tiene que ir en mi criterio al parlamentarismo haría bien la presidenta Boluarte en buscar un proyecto de unidad nacional para avanzar en términos de modificaciones electorales y modificaciones constitucionales para mejorar la gobernabilidad del Perú porque si no estructuralmente estas crisis se van a repetir lo que ha pasado con Castillo es que Castillo llegó a la presidencia con el 17% de votos en la primera vuelta que era 13% del neto y la segunda vuelta es un desempate es como definir un campeonato a penales alguien tiene que meter un gol más entonces se quedó Castillo de presidente pero es un presidente de minoría en un sistema donde el presidente sigue siendo una autoridad muy fuerte y con un parlamento totalmente dividido ni siquiera de oposición por eso fallaron dos veces en tratar de vacarlo y solamente lo vacaron cuando él dio el golpe de Estado ni lo vacaron hay un problema bueno lo que haya pasado pero hay un problema que tiene que resolver la presidenta ella tiene un tema urgente que es parar la sedición y la conspiración castrochavista ahí tienen que identificar con claridad a Cuba Venezuela y a Evo Morales y Bolivia la dictadura boliviana como los operadores eso es lo urgente pero lo importante es llevar al Perú a una elección que tenga garantía de gobernabilidad para el próximo presidente y ahí tiene que trabajar en temas constitucionales y en temas electorales y eso solo puede hacerse con un proyecto de unidad nacional no puede ser un gobierno sectario le tiene que dar a su gobierno la presidenta Boluarte un carácter de gobierno de transición porque eso es que no pretenda gobernar administrar dejar su impronta con medidas políticas no la historia la ha puesto para hacer una transición de un momento de crisis bajo amenaza de instalación de una dictadura transnacional y la amenaza de convertir al Perú un Estado a hacer del Perú un país mucho más fuerte y más democrático clarísimo yo le agradezco siempre su presencia en el programa señor Carlos Sánchez Versaín y por supuesto lo voy a convocar en los próximos días gracias por ser siempre tan preciso y por levantar la voz y por además ilustrarnos con su harta experiencia no es cierto es un buen politólogo y aquí lo respetamos siempre nos vamos a la pausa vamos a regresar con el congresista Bustamante con Ernesto Bustamante con el doctor Bustamante con Carlos Paredes y con David Vera regresamos de inmediato por supuesto que vamos a hablar de Vizcarra y de lo que hizo por el cual acaba de recibir una no es una sentencia es un informe de la comisión de fiscalización en la que se le se recomienda acusarlo constitucionalmente y por supuesto denunciarlo penalmente encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo aquí en Plaza Norte y Mall del Sur Fer es futbolerazo desde los 16 tiene 37 camisetas todas con la 13 27 posters 24 chalinas y 3 pelotas oficiales ¿y sabes cuántas pataditas se hace? ninguna ¡increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la tinca ¡pero no se la jugó! los números ganadores están en la vida de todos ¡juégatela por los más de 9 millones de solos! ¡Tinca! siempre hay un ganador el verano son lugares ¿necesitas ayuda con tus tareas? ¿no comprendes lo que te enseñan en clase? ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer excelencia en educación virtual brindamos reforzamiento apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados con la metodología de enseñanza y learning utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas ciencias letras e inglés en los niveles de primaria secundaria preuniversitario y superior búscanos en facebook como Academia Montrer o escríbenos por whatsapp al número 955 061 924 encuentran las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur salud pero ¿qué me está pasando? yo tenía puesto otra ropa Gigi soy Facundo respetame yo tengo mejores piernas Facundo pero ¿y tú qué haces acá? te voy a mostrar algo que nunca viste un poquito de por favor un mundo en el que vos podés ser el amigo de todos ¿qué te has pedido Gigi? anticuchos como los que comparten en esa mesa ah no la faricelita y la pared es parito este anticucho está envenenado un poco de hipocresía y el premio al artista más humilde es para Jan Marco que pronto este lejante es para mi día este concurso es una burla el Jan Marco está tan simpático que está subiendo hasta 30 mil seguidores no Rodrigo basta no mi amor saca la cancha que este 2023 seguiremos siendo los mismos con más entretenimiento más destapes más diversión y más volvemos desde este lunes 9 de enero a la 1 y 50 por el aire de Willac Televisión Milagros Leiva entrevista llega gracias a Costa Mar nueve veces mejor agencia de viajes de Sudamérica tesoro del campo es natural compartir lo bueno bueno muy bien la comisión de fiscalización acaba de aprobar el informe final que acusa constitucionalmente a Martín Vizcarra por presunta colusión en agravio del estado no es cierto recomienda por supuesto denunciarlo penalmente y entre otras cosas se habla de esta adquisición espantosa de un millón de un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas también se ha determinado acusar a las ex ministras María Antonieta Alba y Elizabeth Inostroza también por presunta colusión en agravio del estado peruano entre las primeras conclusiones doctor Bustamante bienvenido doctor Vera bienvenido y Carlos Paredes por supuesto que recontra bienvenido porque él gracias a él conocemos lo del vacuna gay lo primero entre otras cosas que se sabe es que ellos si sabían que no se debía de comprar pruebas rápidas la propia Inostroza ha contado que habló de que se tenía de las recomendaciones de la OMS y de las pruebas moleculares pero demasiada agua pasó debajo de ese puente hemos preparado un Quique Montenegro nos ha preparado un Memorix porque luego queremos escuchar por supuesto la opinión de nuestros tres invitados aquí está muy bien pruebas rápidas cuando vaya a comprar papas o lechugas o cualquier producto se van a llevar de yapa el COVID-19 a su casa Martín Vizcarra era llamado el presidente de la crisis quien para algunos opinólogos o columnistas era la voz de un padre en plena pandemia por la COVID-19 mientras miles de peruanos morían por falta de oxígeno y por el uso de pruebas rápidas y que nunca iba a permitir el uso de las pruebas rápidas iba a causar la muerte de miles de peruanos que fue lo que sucedió el presidente porque el presidente el presidente es malo el congreso recomendó acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito contra la administración pública por la compra de un millón cuatrocientas mil pruebas serológicas o rápidas no recomendadas por la organización mundial de la salud porque daban falsos resultados y habrían ocasionado la muerte de ciento setenta mil personas pero queremos también pruebas que nos den los resultados al instante que tomemos la prueba y en cinco minutos sepamos positivo o negativo y de esas en este decreto de urgencia cero veintiocho ya hemos dispuesto la compra de un millón cuatrocientas mil pruebas la acusación también se incluye a la ex ministra de economía María Antonieta Alba y de salud Elizabeth Inostroza quien en noviembre pasado acusó a Vizcarra de haber usado políticamente la pandemia salen estas personas de la sala de trabajo y hacen un nuevo planteamiento que solamente va a hablar el presidente anunciando el paciente cero y que la ministra de salud no va a tener ninguna intervención solo lo va a acompañar esto es uno de los primeros indicios que me hace pensar en la politización el informe señala y sostiene que el expresidente y las ex ministras se reunieron con empresas para concertar la compra de pruebas rápidas en contra de las políticas de salud y no priorizar las pruebas moleculares para detectar el virus se recomendó también acusar constitucionalmente al ex ministro de salud Víctor Zamora por el delito de omisión por permitir que se continuara con las compras Zamora quien aseguraba de manera negligente que ambas pruebas tenían la misma eficacia las pruebas moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico doctor está aquí escrito nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada pero doctor es una epidemia ha muerto gente por falsos positivos este informe final ya en manos del ministerio público seguirá con la investigación y poder formular la denuncia penal doctor Bustamante mucho mucha agua ha pasado debajo de ese puente me acuerdo que como se burlaban de usted Vizcarra mismo y bueno hoy hay un informe de la comisión que recomienda acusarlo inhabilitarlo denunciarlo penalmente quiero conocer su reflexión después de todo esto que hemos vivido bueno el informe se queda corto realmente el informe de la comisión de fiscalización es bastante extenso son 450 páginas o más se ha entrevistado a muchas personas pero muchos han mentido como por ejemplo María Antonieta Alba ella simplemente mintió ¿por qué dice eso? porque mintió porque después se descubrió que ella había firmado o hecho o dicho cosas que negó al principio cuando ella vino a Perú a declarar el hecho es que por ejemplo se denuncia por la compra de un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas cuando se compraron varios millones lo que pasa es que eso es lo que se ha demostrado en esa investigación es una investigación limitada que sirve como para señalar el camino a denuncias constitucionales que deberían presentarse en las próximas semanas o meses contra diversos personajes pero cuál es su conclusión personal que Martín Vizcarra usó una pandemia una espantosa enfermedad murieron bueno tanta gente más de doscientas mil personas tantos peruanos fuimos el peor país en el manejo pero ¿cuál es su conclusión personal? que Vizcarra usó incluso esto ¿para qué? ¿para ganar plata? por supuesto ¿esa es su conclusión? totalmente no es que él no supiera no es que por ejemplo el ministro Zamora no supiera que no que las pruebas llamadas rápidas serológicas no servían para diagnóstico sino tan solo para hacer un seguimiento ulterior él no sabía sin embargo tenía que repetir la la el mantra que era este es un método de diagnóstico de virus y justamente por eso la oposición que algunos sostuvimos tan duramente desde el inicio de la pandemia a la compra de esas pruebas rápidas ¿eso no le importaban los muertos? no se imaginaron que iba a haber tantos muertos pensaron que la cosa iba a pasar suave porque lo que querían era la corrupción que había detrás de la compra primero de ese millón cuatrocientas mil pruebas y seguramente de los millones de pruebas adicionales la causa fue corrupción y el expresidente Vizcarra ya tiene ese antecedente desde que fue gobernador de Moquegua cuando fue vicepresidente o ministro de transporte en el Perú él ya había tiene varias denuncias por corrupción esto es nuevo de pronto se ve como presidente del Perú hay una pandemia y es necesario comprar y él decide comprar donde hay más comisión y lamentablemente la pandemia se manejó tan horriblemente que somos el país campeón mundial en fallecimientos por causa del países del COVID países que tienen nuestra población han tenido catorce mil muertos quince mil muertos en África en Asia en otros países de Latinoamérica no es posible que hayamos tenido tanto pero tanto tanto fracaso en el manejo de la pandemia y de esto hay mucho cómplice hay cómplices en los ministerios responsables como economía como relaciones exteriores como también en el ministerio de salud por supuesto y todo ello tiene que salir a la luz porque solo ahorita en este momento solo estamos hablando de las pruebas de las rápidas falta el oxígeno David Vera ha sido decano de los colegios profesionales era el presidente de los colegios profesionales usted doctor Vera piensa lo mismo que el doctor Bustamante en casi todo no se puede pensar exactamente igual no si claro a ver que coincide quisiera empezar si me permite el diagnóstico que ha hecho el doctor es válido el señor Vizcarra coincidimos el que viene con un legado como gobernador regional de Moquegua que ya hablaba un poco de sus debilidades luego como confabuló contra quien le dio la mano como fue PPK en el momento de vacarlo confabuló con algunos partidos políticos que después esos partidos políticos que lo ayudaron fueron acuchillados y traicionados por esta señor al disolver el congreso un personaje cuestionado por tener como asesores en el Ministerio de Cultura a personajes tan risógenos como el señor Richard Swing entonces cuando veo estos antecedentes le cae la pandemia a este señor con una ministra de salud porque era marzo del 2022 la doctora Inostrosa que todos los colegios profesionales le dijimos que por favor no vaya a cerrar y se lo dijimos presencialmente no vaya a cerrar el primer nivel de atención los más de 6.000 postas que hay y fue lo primero que hizo entonces ahora le escucho toda dolida pero todos le dijimos que no vaya o sea no le cree nada a Inostrosa le dijimos es que acá no es que pero lo que pasa es que Inostrosa dice que ella le dijo a Vizcarra que no se podía usar la prueba la prueba rápida y es posible porque después tuvo un ministro Zamora que no dio importancia a la CPP a todo el equipo de protección personal para los médicos pero en este caso señor Vera la acusación es muy seria porque ha muerto demasiada gente por eso y esa responsabilidad no solo es del señor Vizcarra sino de sus ministros que eran unas personas que no tenían conciencia para decir no para acusar en ese momento Pilar Macetti renuncia después de que se destapa todo entonces de que estamos hablando después de que se destapa a la luz como se vacuna a la gente a la espalda del pueblo la ministra que dijo que yo voy a ser la última el presidente los periodistas no pero esto es un show esto fue un show que gracias a a cada nuestro colega amigo periodista perdón este se descubrió gracias a ustedes los periodistas de bien se logró descubrir esto es realmente escandaloso que puede dejar esto de enseñanza que debemos saber elegir que nuestras autoridades no se pueden llenar del poder y y cegarse ante los consejos que le daban toda la gente porque realmente la pandemia fue manejada por un grupete de personas y no fue manejado por un grupete que al parecer solo le importaba la plata Carlos Paredes fue bueno yo creo que es la pesadilla de 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 Martín Vizcarra yo creo que cuando Martín Vizcarra duerme siempre piensa en Carlos Paredes eso es lo que yo creo en mi opinión porque claro si no hubiera sido por su investigación jamás jamás nos hubiéramos enterado que el supuesto padre de la patria el que todos lo querían por sus monólogos a lo Vizcarra se había vacunado a escondidas él la ministra de salud la canciller y siguen firmas porque se vacunaron un ex de gente que luego dijo que eran patriotas porque habían experimentado entonces lo que pasó en la pandemia con Martín Vizcarra Carlos es inenarrable tú has escrito un libro que también es la pesadilla has escrito la biografía el perfil de Martín Vizcarra pero ¿qué piensas de este capítulo específico del manejo del COVID de las pruebas rápidas? Milagro creo que el informe de la comisión de fiscalización está confirmando este patrón en la vida pública de Martín Vizcarra primero la corrupción el robo hoy con el manejo de la pandemia ha sido un robo millonario la mentira que llega hasta el cinismo y por supuesto la traición porque también está ya traicionando a su engreída la ministra María Antonieta Alba porque dice no yo no convoqué la reunión en el mes con los proveedores que después vendieron millones no solo un millón cuatrocientos sino millones de pruebas rápidas enriqueciéndose ilícitamente y creo que coincido con el congresista que es una investigación parcial porque Vizcarra que investigarlo en los treinta meses de su gobierno porque recuerda que cuando disuelve el congreso en el año dos mil diecinueve en octubre el último día de septiembre en el interregno él emitió sesenta y nueve decretos de urgencia muchos de ellos injustificados muchos de ellos inconstitucionales pero todos con partidas presupuestales que el congreso nunca fiscalizó esos sesenta y nueve decretos de urgencia no se revisaron adecuadamente por la pandemia porque habían otras prioridades con el congreso que sustituyó al disuelto eso primero dos Vizcarra además se gastó todo el fondo de estabilización fiscal es decir el ahorro de todo el país por muchas décadas que tuvimos superávit y pudimos este ¿cuánto dinero se gastó? alrededor de ciento veinte mil millones de soles ¿en qué? hay que investigarlo ¿no? y además gastamos mucho dinero y fuimos como ya se ha dicho en esta mesa el país que tuvo el peor ratio no solo de muertes por cada cien mil habitantes del COVID ni siquiera pudimos asegurar oxígeno medicinal para los enfermos menos ya hablemos de camas y todo lo demás el señor Vizcarra lo que hizo fue aplicar su método que aprendió desde Moquegua monopolizar la narrativa se elegía en el Aló Martín a las doce del mediodía se elegía como un padre de familia pero después de eso lo ha narrado Karen Roca se tomaba se dedicaba a tomar vino enemigo emborracharse toda la tarde y descuidaba el manejo técnico la ministra Alba también fue la que comandó el tema de salud imagínate y fue por encima disculpa la interrupción pero quiero hacer una una precisión respecto a lo que dijo David ¿no? la ministra Nostrosa solamente lo fue hasta el 20 de marzo si renunció rápidamente la pandemia se declaró el 15 o 16 de marzo y a los 4 días ella ya no era ministra entonces realmente ella ella dice que renunció porque no podía soportar que se hicieran cosas contrarias a lo que dictaba la OMS vamos a poner a un costado lo que ella dijo lo objetivo es que ella solo fue ministra hasta el 20 y fue en esa conferencia de prensa en la que el presidente anuncia que se iba a comprar un millón 400 mil pruebas ya estaba sentada a su costado sin decir nada horas después ella renuncia y renuncia porque María Antonieta Alba se lo pide le pide su renuncia y le pide su renuncia supondríamos según declaraciones de la ministra Nostrosa en la comisión de fiscalización porque ella no compartía cómo se debía comprar estas pruebas rápidas o ni siquiera compartía el uso debido de las pruebas rápidas o sea quien mandaba en toda esta historia pero eso se debió decir en su momento no dos años después ah bueno pero en su momento hay muchas cosas que debieron decirse en su momento muchos periodistas tampoco dijeron cosas en su momento lo importante es que hay que conocer ese parte aguas doctor aquí ya vemos dos periodistas que así decíamos todo en su momento claro pero pues había periodistas no todos no yo sé yo solo quiero ahora pero un un segundito doctor Vera Carlos si quiero hacerte la misma pregunta coincides con el congresista Bustamante que él afirma prácticamente que lo que le interesaba a Vizcarra era la plata en lugar de defender a la gente y no solo las pruebas rápidas en la vacuna ha sido el ejemplo más claro Perú fue el único que no cerró contrato con Pfizer por ejemplo lo hizo Ecuador Chile por supuesto cerró contrato pero no pagó no pagó adrede porque lo que quería era obligarnos a contratar con Sinofar que vendía tres o cuatro veces más cada dosis de vacuna imagínate en millones de vacunas que se iban a comprar él vio de inmediato una ventana de oportunidad de corrupción y lo hizo a costa de la vida de doscientos mil peruanos eso es lo que no le vamos a perdonar a Vizcarra y yo creo que se tiene que investigar a fondo la gestión de Vizcarra porque ha sido un chiste nombrar a la señora Kira Alcarrás por ejemplo presidenta de una comisión ad hoc y teniendo como asesora principal a Miriam Morales por favor eso es una afrenta no solo a los peruanos sino a la moralidad del país yo quería decir una cosita más allá de lo que se llegue a determinar sobre el futuro del señor Vizcarra no, el futuro es la cárcel si lo tiene que hacer si lo tiene que hacer tiene que terminar no, como que si lo tiene que hacer eso no la cárcel para eso hay una justicia y si lo determina así 100% de acuerdo para eso pero yo quería ir más allá del señor Vizcarra como siempre trato de ir teniendo una visión más estadista hay que decirle a las autoridades del ministerio de salud para el futuro para cuando estas cosas usted como doctor me entiende más no se vuelvan a repetir es que los ministros de salud todos los que han pasado tienen una visión hospitalaria y no preventiva promocional todo es pensar en cuantas camas empezamos la pandemia con 200 camas UCI que país va a poder soportar una pandemia así yo les voy a contar una anécdota chiquitita solo para darle un un apoyo logístico al ministerio de salud a los dos meses de pandemia los colegios profesionales fuimos con apoyo logístico llámese EPP para que la gente lo entienda guantes, mascarilla máscaras es todas esas cosas fuimos al ministerio de salud e increíblemente no nos aceptaron para nuestros profesionales de la salud nos dijeron no nos dijeron tiene que hacer un trámite tiene que dejar tiene que hacer trámite aquí tuvimos que recurrir a un ex ministro para que nos aceptaran así es que doctor Vera no había comisión pues por favor el tema de las mascarillas acuérdate o sea que hizo Víctor Zamora y ese es otro tema que no ha investigado esta comisión hay muchas cosas aprobó unas especificaciones técnicas así es contrarias a lo que recomendaba la organización de la salud telas de algodón de punto así es que eran prácticamente unas mallas que no una coladera caro además certificadas por el ministerio de salud y repartidas compradas correcto por el estado peruano repartidas la gente se confiaba los trabajadores de limpieza pública eso es lo más grave pues Carlos lo que dice la gente confía porque es el estado el que le aprovechó la oportunidad de la pandemia cual si fuese simplemente compra de clavos o compra de cachuelas y ganar porcentaje de comisión en esto pero aquí estábamos quitándole vida vida a los peruanos el caso de las vacunas como bien mencionó Carlos es patético en el mes de septiembre del año 20 ya se había firmado un contrato con Pfizer firmado por la por la por la ministra Massetti de puño y letra estaba firmado para la compra de 9 millones 900 mil dosis de Pfizer que se iban a entregar probablemente en enero pero contrato ese contrato nunca se pagó y en consecuencia se cayó el contrato y terminó comprándose en marzo o en abril las pruebas con las vacunas de Sinopharm que hoy la propia China ya reconoce que son deficientes exacto y no entiendo por qué la gente sigue vacunando con Sinopharm no ya no ya no se aplica Sinopharm ya no ah bueno pero entonces en la misma China ¿qué hicieron con nosotros los peruanos? lo que pasa es que se compró se compró lo que más convenía desde el punto de vista de comisión para el que participa para el burocrata que participaba en el proceso o sea quien te da más plata si eso era lo importante por eso es que se decía todas las vacunas son iguales mentira es como decir todas las camisas son iguales y esa misma burocracia la que se está viviendo ahora con la vacuna bivalente que le están poniendo un montón de requisitos para que la gente se pueda vacunar no pero se van a vacunar la vacuna bivalente va a terminar funcionando y próximamente ¿qué es la vacuna bivalente? es una vacuna contra dos antígenos del virus del coronavirus la primera vacuna la primera vacuna es la original y luego otro antígeno es una variante pero para ponerte la bivalente quieren que te pongan las cuatro dosis yo no me quiero poner las cuatro dosis lo lamento y en otros países solo piden dos dosis además llegó un lote de bivalente y la ex ministra por la portalatino ni siquiera informó y se fundió pero portalatino es una burocracia la que existe en nuestro ministerio yo quería agregar algo milagros así como se dice que en su momento muchos medios y periodistas callaron esto que era evidente porque los periodistas sabemos investigamos pero muchos callan hoy he escuchado a un periodista que además es presidente de IPI y el media training y el que siempre está rondando en la puerta giratoria defender a la ex ministra María Antonieta Alba sin siquiera haber ojeado las 471 páginas de este informe y decir que se trata de una vendetta política imagínate no ella tiene responsabilidad estás hablando de Gustavo Borrit no de Augusto Álvarez Rodríguez me parece absolutamente irresponsable que siga con esa con esa performante profesional y ya entiendo por qué pues es economista no entiende de qué va el periodismo el periodismo por lo menos informa por lo menos mira ha habido 30 sesiones ordinarias 17 extraordinarias pero es que de repente como ese economista está defendiendo a su amiga economista pero lo que hizo Tony Alba o sea no se puede pasar por agua tibia o no además con el papá rector había una relación con la sobrina pues no el tío bizarra lo que pasa es que muchos personajes de la época tenían opiniones inclusive científicas contrarias a lo que era el conocer científico de ese momento pero tenían intereses económicos con el ministerio de salud y con el ministerio de economía pero doctor Bustamante perdón o sea yo soy periodista no soy médico como usted no sé cuántas veces lo entrevistamos y usted dijo ya parecía disco rayado de verdad perdóname yo insistía y usted decía no sirve la prueba rápida tenemos que ir a la molecular ya no sabe la comisión porque ahí está la colma y hubo ofertas de algunos laboratorios un subcoreano recuerdo clarísimo que ofrecían laboratorios y la implementación inmediata ya ven mano no se tomó en cuenta esas ofertas porque porque el negocio les ganó y yo creo coincido con el congresista Bustamante que no pensaron la magnitud de la pandemia pensaban que era un latrocinio como hizo con el hospital de Moquegua no pensaron que se iba a morir tanta gente y no pensaron que esto iba a escalar pero no se puede comparar una obra con las vías de los... obvio obvio eso es imperdonable imperdonable tengo que terminar y lo que hicieron con las vacunas chinas solamente si me permites de lo que Carlos fue uno de los protagonistas usaban a China como ejemplo pero China luchó contra la pandemia de una manera diferente ellos cerraban ciudades 11 millones encerrados nadie entra nadie sale no era que la vacuna funcionara sino que la gente estaba encerrada por eso se lo dijimos a sus ministros no, ya no cantamos yo había tenido que soltar frente a las protestas por supuesto el funcionamiento de esa vacuna es marginal doctor Buzamante yo siempre le voy a agradecer porque usted nunca se cayó a pesar de que lo insultaron y le dijeron de todo muchas gracias por eso gracias doctor Vera y Carlos por favor un día te tengo que hacer una entrevista solo sobre el vacunario tremendo periodista yo creo que todos los peruanos nos quedamos con la boca abierta cuando Carlos Paredes contaba que Martín Vizcarra se había vacunado escondidas así que él, su esposa su hermano y 400 personas más entre ministros pero lo hizo con agüita destilada bueno gracias gracias por estar prometo convocarte nuevamente Carlos para solo hablar del vacuna gay tengo que terminar el programa gracias por la compañía los dejo ahora con Combaters en la conducción está Judy Rodríguez bienvenidos a Combaters por Willax Televisión mi nombre es Judy Rodríguez reemplazo a Philip Baters por algunos días más y pronto se reencontrará con su audiencia hoy lamentablemente se ha reportado nuevamente la toma del aeropuerto de Juliaca en Puno con violencia Juliaca a merced de los manifestantes y dicho sea de paso nuestras afuera